Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno, convocado para hoy, jueves 22 de marzo, con el siguiente orden del día. Punto número uno. Aprobación si procede del acta de la sesión celebrada el día 1 de marzo de 2018. Señor Mendoza, muy buenas tardes. ¿Alguna objeción al acta? Hola, buenas tardes. No, ninguna. Gracias. Señor Ontiveros, muy buenas tardes. ¿Alguna objeción al acta? No, ninguna objeción al acta. Gracias, señor Ontiveros. Señor Orduña, buenas tardes. ¿Alguna objeción al acta? Muchas gracias. Señora Talavera, ¿alguna objeción al acta? No, ninguna. Bien, pues entonces pasamos a la aprobación si procede del punto número uno, que es la aprobación del acta de la sesión celebrada fecha 1 de marzo de 2018. ¿Votos a favor? Bien, por unanimidad. Trece, trece. Punto número dos. Aprobación si procede de la modificación del convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Manzanares relativo a la implantación del proyecto de seguridad de la Comunidad de Madrid, entre paréntesis BESCAN, en este municipio aprobado por el pleno en sesión del 11 de marzo, perdón, 1 de marzo de 2018. Bien, pues el dictamen de la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Bienestar Social, Familia, Igualdad y Sanidad, en la sesión celebrada del pasado 15 de marzo de 2018. En relación a este punto, dictaminó por cuatro votos a favor correspondientes a los señores concejales, tres del Partido Popular, uno de Unidos por hoyo y un voto en contra correspondiente a la concejal del PSOE, así como dos abstenciones correspondientes a los señores concejales, uno de Izquierda Unida y uno de Ciudadanos. El siguiente dictamen. Primero, aprobar la modificación del convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Manzanares relativo a la implantación del proyecto de seguridad de la Comunidad de Madrid-BESCAN, en este municipio, aprobado por el pleno en sesión ordinaria celebrada el día 1 de marzo, consistente en la inclusión de una cláusula, decimos, extra resolución del convenio anterior. Segundo, facultar al señor alcalde, don José Manuel Reguero García, para la firma del convenio y cualquier otra circunstancia derivada del mismo. Tercero, dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y cuarto y último, comunicar el presente acuerdo a los servicios de intervención personal y tesorería. Bueno, por la información de los vecinos, este convenio vino a pleno, como ya se ha dicho o he leído, el pasado 1 de marzo de este mismo año. El documento definitivo, el documento final, remitido por la Dirección de Seguridad de la Comunidad de Madrid, cuando fue remitido al Ayuntamiento, incluía una cláusula decimosexta que no se había aprobado en el pleno del 1 de marzo, con lo cual ha sido necesario volverlo a traer al pleno para incorporar esta cláusula decimosexta que lo único que dice es que ha aprobado el convenio actual, pues se extingue el convenio anterior. Y nada más, el resto del articulado no cambia, no varía en absoluto y eso es todo por mi parte. Señor Mendoza, tiene usted la palabra. Sí, buenas tardes de nuevo. Bueno, por lo que se sabe, es simplemente el mismo convenio de la otra vez, lo que pasa es que había una cosa que no figuraba. Nosotros, siendo consecuentes, votaremos lo mismo que la otra vez, votaremos en contra, porque creemos que el convenio con la VESCAN debería ser por un plazo sensiblemente superior, perfectamente entre 10 y 15 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Mendoza, señor Ontiveros, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Pues nosotros vamos a mantenernos en la negativa al convenio de la VESCAN. No solo porque creemos que no era necesario un nuevo convenio, porque ya había uno que se podía haber prorrogado sin ningún problema, sino porque, además de imponernos la comunidad el convenio, se le olvida poner una cláusula, para nosotros es importante, como es que se resuelve el anterior convenio. Si ustedes, como argumentaban en el Pleno, decían que era un convenio igual que el otro, pues no entiendo por qué hay que renovarlo y por qué hay que denunciar el otro convenio. Esto es muy grave. Quiero decir, nosotros nos sometemos a lo que dice la comunidad y hasta cuando se equivoca la comunidad también nos sometemos. Pues ¿dónde está la posibilidad de respuesta de los ayuntamientos? O lo tomas o lo dejas. Y yo creo que, por lo menos, se tenía que haber intentado negociar con la Comunidad de Madrid sobre las bases de este convenio, pero se podía haber negociado la prórroga del anterior convenio. A la comunidad no le interesa. ¿Por qué? Porque el anterior convenio implicaba una prórroga que era mucha más larga que el tiempo de duración de este convenio, que es hasta el 2019, recordarlo, hasta el 2019. Es un convenio que en principio teníamos seis efectivos y ahora tenemos cinco. La cosa se va recortando y anuncio que para el 2019 la comunidad no va a seguir pagando esto. Lo vamos a tener que pagar los ayuntamientos. ¿Que queremos hacer eso? Pues muy bien, voten a favor. Yo no puedo decir otra cosa. Vamos a votar en contra. Gracias. Gracias, señor Rontiveros. Señor Salgado, buenas tardes. Tiene la palabra. Sí, buenas tardes. Sí, nosotros, igual que la vez anterior, vamos a votar a favor. Es solo una modificación y nos parece adecuado. Gracias. Muchas gracias, señor Salgado. Señora Talavera, tiene la palabra. Bueno, pues en la misma línea que el resto de los concejales, el Grupo Ciudadanos va a mantener su abstención porque pensamos que se podía haber gestionado de otra forma. Eso es todo. Muy bien, pues muchas gracias. Pasamos entonces a la votación del punto número dos. Aprobación si procede a la subsanación del requerimiento efectuado en fecha 12 de enero de 2018 por la Dirección General de Urbanismo. Perdón. Apareció si procede a la modificación del convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Manzanares relativo a la implantación del proyecto de seguridad de la Comunidad de Madrid-Bescan en este municipio aprobado por el Pleno 1 de marzo de 2018. ¿Votos a favor? Son siete votos y uno, ocho votos. ¿Abstenciones? ¿Abstenciones? Una abstención y votos en contra. Vale. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Punto número tres. Aprobación si procede de la subsanación del requerimiento efectuado en fecha 12 de enero de 2018 por la Dirección General de Urbanismo en relación al expediente Modificación puntual no sustancial de las normas subsidiarias en la Plaza de la Hontanilla número uno del municipio de Manzanares, expediente 1306 barra 2016. Gracias. La Comisión Informativa de Urbanismo, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Empleo en la sesión celebrada el día 15 de marzo de 2018 en relación a este punto, por mayoría de tres votos a favor correspondientes a los señores concejales del Partido Popular y cuatro abstenciones correspondientes a los concejales, uno de Unidos por Ollo, uno de Izquierda Unida, uno del PSOE y uno de Ciudadanos, dictamino favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar la subsanación del requerimiento efectuado por la Dirección General de Urbanismo en fecha 8 de enero de 2018 relativo al expediente Modificación puntual no sustancial de las normas subsidiarias en la Plaza de la Hontanilla número uno. Segundo, aprobar la modificación puntual de las normas subsidiarias en municipales Plaza de la Hontanilla 1, Polígono Zeta 1. Tercero, mantener la suspensión de la realización de actos de uso del suelo, de construcción y edificación y ejecución de actividades en aquellas áreas del territorio objeto del planeamiento contrarias a la presente, cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente, la duración de las suspensiones de un año. Y cuarto y último, remitir el expediente a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid para su aprobación definitiva en su caso. Bien, pues brevemente, como dice el acuerdo en fecha 8 de enero, la Dirección General de Urbanismo requirió al Ayuntamiento para subsanar la aprobación provisional efectuada en meses anteriores en relación a esta modificación puntual de normas. Esta subsanación solicitada por la Dirección General de Urbanismo requería, en varios aspectos, al Ayuntamiento para subsanar. Lo que hacían exactamente era devolver al Ayuntamiento de hoy y a Manzanares el expediente de la modificación no sustancial de las normas de planeamiento de hoy y a Manzanares en la plaza lontana número 1 para que, según el artículo 62.1 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, se procediera a subsanar y completar el expediente en los términos expuestos en el informe, que no voy a leer porque es largo y bastante farragoso, pero decía dos aspectos muy importantes. Uno era incorporar una serie de documentación que insistían en que no la habíamos aportado y era, por ejemplo, un informe de telecomunicaciones, un informe jurídico, el informe técnico. También solicitaban la elaboración de una memoria que valorara el impacto normativo de la modificación puntual en relación a la igualdad de género, identidad y expresión de género, infancia, adolescencia y familia. También garantizar la accesibilidad y la supresión de las barreras arquitectónicas. También emitir un informe relativo a la LGTBI y fobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual, que debería emitir lógicamente la Dirección General de Servicios Sociales e Integración. Por otro lado, en cuanto al análisis de la propuesta, había varias consideraciones. Unas en cuanto a la memoria, justificando el interés de la modificación puntual de normas y otro en el cual querían una aclaración respecto a los 291 metros de zonas verdes, así como los 140 de equipamientos, es decir, el total, y 250, perdón, de edificabilidad, en la justificación de dónde iban esos metros cuadrados. Bueno, pues tanto los informes que solicitaban por parte de la Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social, así como la documentación que faltaba por parte del Ayuntamiento, se ha completado y lo que traemos ahora a pleno es la aprobación, si procede, de esa subsanación para remitirlo nuevamente a la Dirección General de Urbanismo, para ver si ya, de una vez por todas, conseguimos aprobar una modificación puntual de normas por el órgano sustantivo en este caso, que es la Dirección General de Urbanismo, es el último que tiene que decir la última palabra, valga la redundancia. Y por mi parte, poco más. Señor Mendoza. Sí, poco que decir. Perdón, siempre hemos estado de acuerdo en que esto se… en que… perdón, de nuevo, esta modificación puntual de normas sirviera para retrotraer o para devolver el uso que tenía originalmente ese espacio ante aquella cosa que se hizo de declararlo de otra forma y cualquier paso que se dé adelante para que esta modificación puntual se concrete y, por lo tanto, que el lugar de la plaza Lutada 1 o Casa de Anuncia, como también se conoce, vuelva a los usos que tenía originalmente y se puedan aplicar, pues estaremos de acuerdo. Por lo tanto, votaremos el favor. Muchas gracias, señor Mendoza. Señor Ontiveros, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Esto es una modificación que viene a subsanar un error que se produjo hace muchos años por un Gobierno municipal del Partido Popular también. Y ahora se viene a rectificar por el perjuicio que se ha causado a la propiedad por el cambio de uso. Nosotros, que siempre votamos en contra de las modificaciones puntuales de normas subsidiarias, porque consideramos que no es el procedimiento, en este caso nos vamos a abstener. Estamos de acuerdo con el fondo, pero no con la forma. Gracias. Muchas gracias, señor Ontiveros. Señor Salgado, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Sí, nosotros vamos a hacer igual, nos vamos a abstener. Igual que nos estuvimos en el pleno anterior, donde se aprobó, quizá el fondo sea el adecuado, pero la forma nos parece que no es la más correcta. Gracias. Muchas gracias. Señor Salgado, señora Talavera, tiene la palabra. Mi grupo va a apoyar la propuesta, ya que pensamos que es de justicia que algo que en un momento se hizo y realmente no se pudo hacer la actuación que se tenía previsto, pues, en fin, volver a devolver el formato de la finca a su estado inicial. Muchas gracias, señora Talavera. Pues pasamos entonces, si no hay ninguna necesidad de un segundo turno, pasamos entonces a la votación del punto número tres. Aprobación, si procede a la subsanación del requerimiento efectuado en fecha 12 de enero de 2018 por la Dirección General de Urbanismo en relación al expediente de modificación puntual en sustancial a las normas subsidiarias en la plaza de Antonia número uno del municipio de Llamazonares, expediente 1306 barra 2016. ¿Votos a favor? Son siete votos a favor y dos, nueve votos a favor. ¿Abstenciones? Cuatro abstenciones. Gracias. Pasamos al siguiente punto. Punto número cuatro. Propuesta del Grupo Municipal de Ciudadanos, presentado por registro de entrada número 1311, de 6 de marzo con el título, entrecomillado, prevención y detección de acoso y difusión no consentida de imágenes íntimas por redes sociales y nuevas tecnologías. Bien, la Comisión Informativa de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Bienestar Social, Familia, Igualdad y Sanidad, en relación a este punto, dictaminó por un voto a favor correspondiente a la señora concejera de Ciudadanos y seis abstenciones correspondientes a los señores concejales del Partido Popular, Unidos por Ollo, Izquierda Unida y PSOE, la siguiente propuesta de acuerdo. Acuerdo. El Ayuntamiento de Manzanares insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a, primero, elaborar unas pautas para la prevención y detección del acoso y la difusión no consentida de imágenes íntimas a través de redes sociales y nuevas tecnologías. Dos, implantar dichas pautas en los colegios, institutos y universidades de la Comunidad de Madrid, buscando la colaboración a estos efectos de las fuerzas y cuerpos de seguridad y expertos en la materia a través de A, formación al profesorado y personal docente, B, formación y sensibilización a alumnos y padres. Tercero, desarrollar herramientas tecnológicas que ayuden a través de preguntas sencillas a detectar posibles delitos y que ofrezca información jurídica relacionada, así como información sobre los recursos sociales y asistenciales al alcance de las víctimas. Bien, pues, señora Talavera, si quiere, puede tomar usted la palabra. Bien, bueno, yo creo que actualmente, bueno, pues, la sociedad va cambiando, van cambiando las tecnologías y van apareciendo, pues, nuevos posibles delitos o problemas en la sociedad. Entonces, yo creo que es nuestro deber atenderlos. Voy a leer la exposición de motivos porque creo que es bastante aclaratoria y también para que los vecinos lo puedan escuchar. Bueno, nuestra Constitución incorpora en su artículo 15 el derecho de todos a la vida, a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Además, continúa señalando nuestra Carta Magna que estos derechos vinculan a todos los poderes públicos y solo por ley puede regularse su ejercicio. Esos mismos poderes públicos tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución, la obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud. Por su parte, la Ley Orgánica 1.2004 del 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género establece en su exposición de motivos que los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, que constituye uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución. El ámbito de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género abarca los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas, estableciendo medidas de sensibilización e intervención en el ámbito educativo. Así, la violencia de género se enfoca, muy acertadamente por dicha ley, de un modo integral y multidisciplinar, empezando por el proceso de socialización y educación. Y por ello, la conquista de la igualdad y el respeto a la dignidad humana y la libertad de las mujeres tiene que ser un objetivo prioritario en todos los niveles de socialización. De hecho, estamos convencidos de que la principal solución a la violencia de género es la educación. Y por ello, creemos que el sistema educativo español ha de incluir entre sus fines la formación en el respeto de los derechos fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres. Pero lo que no preveía ninguna de estas leyes es que el auge de las nuevas tecnologías provocase la aparición de un nuevo tipo de violencia que golpea, sobre todo, a adolescentes menores de edad a través de patrones de control o sometimiento, aparentemente normalizados que se disfrazan de muestras de amor. En este sentido, un estudio sobre la percepción de la violencia machista publicado en el 2015 por el CIS y la Secretaría de Estado de Igualdad señalaba que el 33% de los jóvenes y de entre 15 y 29 años considera inevitable o aceptable ese control. Por ese motivo, la Ley Orgánica 1 barra 2015 del 30 de marzo vino a introducir nuevos delitos en nuestro Código Penal, como el delito de acoso, que consiste en el hostigamiento a una persona de forma insistente y reiterada contra su voluntad y alterando gravemente el desarrollo de su vida cotidiana. Ese acoso puede llevarse a cabo a través de llamadas, mensajes, controlando las aplicaciones de mensajería instantánea o vigilando los perfiles de las redes sociales de los usuarios. Otro delito nuevo es el de difusión de imágenes, por el que se pretende sancionar la difusión de imágenes o grabaciones cuando estas son difundidas con posterioridad por el autor del delito sin consentimiento y causando así un grave delito a la víctima. La creación de estos tipos delictivos es un claro ejemplo de que las leyes han de adecuarse a las situaciones actuales. Y, por otro lado, nos encontramos con las prácticas como la sextorsión, una variante de la coacción, que es una forma de explotación sexual en la que se chantajea a una persona por medio de una imagen de sí misma de contenido erótico o sexual que ha compartido a través de la red. Con la reforma del Código Penal se persiguen ciertos comportamientos de control y sometimiento relacionados con Internet y redes sociales que hasta ahora no tenían respuesta penal. Pero la respuesta penal es el último eslabón de esta cadena. Nuestra obligación desde los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid es la de prevenir, sensibilizar y proteger sobre estas prácticas, especialmente a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, tales como mujeres menores de edad y personas con discapacidad, diversidad funcional, sobre todo a raíz del aumento de casos cada vez en edades más tempranas. Con todo ello y teniendo en cuenta que las mujeres son víctimas de numerosas, son las víctimas más numerosas de este tipo de delitos y malas prácticas, el Grupo Municipal Ciudadanos del Ayuntamiento de Ollo de Manzanares propone la adopción del siguiente acuerdo. El Ayuntamiento de Ollo de Manzanares insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a elaborar unas pautas para la prevención y detección del acoso y la difusión no consentida de imágenes íntimas a través de las redes sociales y nuevas tecnologías. Implantar dichas pautas en colegios, institutos y universidades de la Comunidad de Madrid buscando la colaboración a estos efectos de las fuerzas y cuerpos de seguridad y expertos en la materia a través de formación al profesorado y personal docente, formación y sensibilización a los alumnos y padres. Desarrollar herramientas tecnológicas que ayuden a través de preguntas sencillas a detectar posibles delitos que ofrezcan información jurídica relacionada así como información sobre los recursos sociales y asistenciales al alcance de las víctimas. Una vez aprobada la moción y cumplida por parte de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento dará la mayor difusión posible a dichas pautas o APPs a través de los medios de difusión local como la web, la revista municipal, el periódico, etcétera, con el fin de prevenir e informar a los vecinos de Ollo de Manzanares. Bueno, yo en la Comisión Informativa ya nos informó la concejal que es cierto que aquí en Ollo de Manzanares sí que se están tomando muchas medidas y se están, bueno, pues haciendo diferentes actuaciones. No obstante, no es así en toda la Comunidad de Madrid. Entonces, creo que es necesario instar a la Comunidad de Madrid para que esto ocurra en todos los municipios y poder evitar, porque, bueno, sancionar, ya vemos que sí, que ya hay una ley, pero lo importante es evitar que no ocurran este tipo de actos y que las adolescentes o jóvenes o mujeres en general se vean sometidas a este tipo de acoso. Con lo cual, bueno, pues este es el objetivo de esta moción. Muchas gracias, señora Talavera. Sí, señora Cimadevilla, entiendo que va a ser usted. Pues tiene la palabra. Buenas tardes. A ver, yo creo que gran parte de lo que se plantea aquí, o casi todo, se está haciendo. En los colegios, vamos, los que yo conozco. Hay charlas por parte de policía, de guardia civil, de expertos en el tema. Y, por otro lado, si son charlas en colegios y institutos, nosotros pensamos que debería ser más amplio, no solo enfocado a la violencia de género de niñas, porque en los institutos hay mucho acoso a niños, si es cuestión de educación. Y tampoco sé muy bien cuando dice esto de elaborar pautas para la prevención. El otro día nos contabas que tenéis un app o ya… A ver, la propuesta es que se cree esta app que creo que se está trabajando en ella. Creo que todavía no está funcionando. ¿Y quién la está haciendo? Desde mi grupo se está haciendo una app, pero no sé si desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se está creando alguna. El hecho es que solicitamos que se cree y que se instaure una app que sea bastante fácil de utilizar y que pueda servir como herramienta para detección precoz de algunos casos de este tipo de acoso o de violencia. A nosotros nos gustaría que fuera una app para todo, para todos los niños, y los dos primeros puntos que pedís se está cumpliendo, con lo cual… Bueno, no todos y no todos los primeros. Por eso se pide que la Comunidad de Madrid ponga en marcha este tipo de actuaciones. Pero vamos, que nosotros lo vemos dentro de un marco más amplio para todos, niños y niñas, en los colegios y en los institutos. En principio, la moción está redactada así. ¿Nada más? Vale, muchas gracias, señor Nacional de Villa. Señor Ontíberos, tiene la palabra. Muchas gracias. Nuestro grupo, estando de acuerdo con el fondo, se va a abstener. Y se va a abstener porque es una moción tipo que ni siquiera viene firmada. El ayuntamiento de tres puntos suspensivos y en un sitio apuesto yo de Manzanares. Quiero decir, con estos temas no solo es presentar el titular de la moción que se presenta para prevenir el acoso. Esto es un tema bastante más importante. Y hay que tener mucho cuidado desde la forma hasta en el fondo. Estamos de acuerdo en que ratas cometemos todos y se ha pasado en un apartado, ¿vale? Porque en el resto están. Pero, en fin, creo que se nos informan y lo importante. Si usted me dice que en uno, yo le digo que en dos. Si usted me dice que en uno, yo le digo que en dos. Bueno, en dos. ¿Vale? Pues ya está. Las formas son importantes y el titular de la moción también. Y, por respeto a su propia moción, debía presentarla en forma. De todas maneras, ya nos dijo la concejala en la comisión que esto se llevaba a cabo en hoyo. Y a mí sí que me hubiera gustado que esto lo presentara a todos, a los demás grupos, y que entre todos viéramos lo que, si es posible, falta en hoyo para que entre todos aportemos soluciones para este problema en hoyo. Pero no, se presenta de una forma general para que instemos a la comunidad, por cierto, al Gobierno de la comunidad, a que ustedes, desde los ciudadanos, apoyan. No lo entiendo. Si lo apoyan, exijan al Gobierno de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid que apoyen estas medidas. Y nosotros, de esa forma, sí la hubiéramos votado a favor. De esta forma, no. Nos vamos a abstener. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Antiveros. Señor Salgado, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Sí, nosotros ya en las comisiones informativas dijimos evidentemente que nos parecía si se quiere proteger a personas, y dentro de las personas están los chicos y las chicas y los hombres y las mujeres, desde los tres años o desde los dos años hasta los noventa años, entendemos que debe ser para todos, no solo para las mujeres. Y para todos porque principalmente donde estimamos que esta protección debe ser eficaz y fuerte es en los colegios, que es donde la gente es más débil, tienen unos años en que no están formados y les puede influir cualquier medio de comunicación. Entonces, nosotros, indiscutiblemente, estamos un poco de acuerdo con lo que ha dicho Izquierda Uida. No sé por qué esta moción no habla de chicos y chicas. Y, por tanto, y además a raíz de lo que dijo la concejal en la comisión informativa, todas estas acciones se están realizando aquí en Hoyo de Manzanares. Y, evidentemente, aparte de las leyes que ya existen, si se quiere hacer algo más preciso y más conciso, sería bueno escuchar lo aportado por el Partido Social y esta de trabajar entre todos. Nosotros nos vamos a abstener también. Gracias. Muchas gracias, señor Salgado. Señora Barderas, ¿tiene la palabra? Sí. Nosotros vamos a apoyar esta moción, como así lo ha apoyado por unanimidad la Asamblea en la Comunidad de Madrid. Es verdad que mociones tipo al final traemos todos y no por eso dejan de ser menos importantes. Eso incluso me lo llegaron a decir ustedes en un pleno a mí cuando insinué algo así hacia una moción. Es cierto que tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares se aplican muchísimas de las cosas que se están pidiendo. Pero también es cierto que lo que está sucediendo en las redes sociales y en la tecnología con los adolescentes va muy por delante de lo que las leyes abarcan y va muy por delante lo que los políticos en muchas ocasiones podemos cortar. Con lo cual, creemos que todos los esfuerzos que sumemos son sumamente importantes. Yo personalmente he tenido la oportunidad de ver cosas en redes a través de Instagram de gente joven que lo que más me sorprende de todo es que lo que a mí me escandaliza ellos lo ven normal y entonces te da la sensación de que te has hecho mayor. Eso es lo que te dicen los jóvenes. Pero claro, te das cuenta de que no es que te hayas hecho mayor, sino que el problema está en que su percepción de la aparecer una imagen medio desnuda en las redes, que a ellos les puede parecer normal, lo que sucede es que no calibran las consecuencias que eso puede tener. Luego, con esto quiero decir que hay un problema muy importante en el que no solo, por mucho que se esté impulsando desde la comunidad o se esté impulsando desde el Ayuntamiento de Ollo de Manzanares formación al profesorado y personal docente, como se pide en la moción de Ciudadanos, que se está haciendo, se está llevando a cabo, pero sin duda alguna tenemos que estar al día de todo lo que sucede para dar nuevas formaciones y seguir apostando por ese apoyo al personal docente. Formación y sensibilización a alumnos y a padres. Me consta que aquí hay un teléfono, no recuerdo ahora, hay un teléfono público en el que se puede acceder desde la Comunidad de Madrid para las familias, hay cursos, se ha creado una especie de club que no recuerdo ahora cómo se llama, también para ayudar a familias y a adolescentes sobre este tipo de temas, pero es una cosa que está despuntando y que tiene muchísimo camino por recorrer, por lo que yo creo que nos debemos unir a esta moción y a ponernos a trabajar todos los grupos políticos, no solo en la comunidad, sino también desde los ayuntamientos para detectar los posibles problemas que puedan suceder en cada municipio de forma más personalizada, que aunque aquí ya se está haciendo, ya tenemos un número de teléfono para la prevención del acoso a través de una herramienta que tenemos en una aplicación que lleva la policía aquí en Hoyo de Manzanares. Intentamos trasladar también a través de servicios sociales y a través de otros mecanismos, pero sin duda alguna lo importante es que nos queda mucho camino que recorrer porque ellos van por delante de nosotros y creemos desde nuestro grupo municipal que todo es poco. Por eso vamos a apoyar esta moción. Muchas gracias, señora Barderas. No sé si la señora Talavera quiere hacer un último uso de su turno. Simplemente decir que si en la moción no está redactado como chicos y chicas es porque realmente hay muchos estudios que indican que son las chicas o las niñas las que están más perjudicadas o en mayor medida con este tema. Aunque bien es cierto que con este tema de los WhatsApp, de Internet, de Facebook, de tal que la gente bajo el anonimato es capaz de decir muchas barbaridades, pues todo el mundo recibe acosos, no solo las chicas. Pero bueno, en este caso el tema va más dirigido a las mujeres. Bien, muchas gracias, señora Talavera. Pues pasamos entonces a la votación. Punto número cuatro. Propuesta del Grupo Municipal de Ciudadanos presentada por registro de entrada número 1311 el día 6 de marzo con el título Prevención y detección de acoso y difusión no consentida de imágenes íntimas por redes sociales y nuevas tecnologías. ¿Votos a favor? Son siete votos a favor. ¿Abstenciones? Seis extensiones. Bien, pasamos al siguiente punto. Parte de control y fiscalización de los demás órganos de gobierno. Punto cinco. Control y fiscalización de los órganos de gobierno. No sé si algún concejal quiere... ¿Quiere algún decreto? Sí. Un segundito, que lo apunto. Sí. Tengo un decreto que es el número 260 de 2018, de 2 de marzo del 18, en el cual se designa procurador de los tribunales a Margarita Contreras Serradón para el ejercicio de la representación y al letrado Francisco Javier Cardona Ayuso. ¿En qué...? ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de esto? Es de fecha de 2 de marzo. ¿No estamos pendientes... No tenemos conocimiento de una sentencia que anula el contrato de esta persona? Pero estamos pendientes de la firmeza de la sentencia. No volvamos a discutir lo mismo, señor Ontiveros. ¿Tendrá que resolver la mesa de contratación otra vez el contrato y ver qué procede? Pero a fecha de hoy seguimos todavía pendientes que llegará, me imagino, que quizás esta semana o la semana siguiente. Es que no le puedo decir más. ¿Mi interés no se puede paralizar el ayuntamiento? No. ¿Designo otro letrado? ¿Cuál? A otro letrado. Digámosle uno. El secretario, por ejemplo. Bueno, ¿qué quiere relacionar a esto? No voy a discutir con usted ese tema. Hombre, relacionar a esto entiendo que el procurador, que es quien se relacione y representa al ayuntamiento en los tribunales, tiene conocimiento de una sentencia. Y una sentencia que obliga al ayuntamiento a hacer una cosa. Que el ayuntamiento todavía no ejecuta porque dice que la desconoce. Eso sí que no cuadra. Es decir, si el procurador es el representante del ayuntamiento ante el juzgado y al juzgado le ha notificado al procurador la sentencia, no entiendo a qué espera el ayuntamiento. No lo entiendo. Y más que con fecha 2 de marzo se adjudique la representación a este letrado. ¿Alguna cuestión más? Sí. Hay otro decreto del 317-2018 de 14 de marzo sobre el plan presupuestario a medio plazo en el que se enmarcará la elaboración de los presupuestos del ayuntamiento de Hoyo de Manzanares durante los años 2019-2021. Sí, ¿lo quiere copiar o qué necesita? Hombre, me hubiera gustado que, aunque esto es un informe que tiene que hacer la intervención municipal para mandar al ministerio, que se hubiera dado cuenta, por lo menos, en la comisión de Hacienda. Pero esto no es nuevo, señor Antiveros. Esto ocurre, pues no sé si todos los años o cada X años. Bien. Y nunca se ha dado cuenta, nunca se ha necesitado dar cuenta, ni ustedes lo han solicitado, ni nosotros… Sí, porque lo he visto en los decretos de este pleno. Sí, sí, correcto. Entonces, por eso, antes no me he dado cuenta, culpa mía, y ahora que me doy cuenta, pido que si puede ser en la comisión de Hacienda correspondiente, antes de mandar el informe, se dé cuenta, porque esto es un plan presupuestario a medio plazo que implica 2019-2021. Y yo creo que los grupos tenemos que tener conocimiento de ese plan, nada más. No le estoy diciendo nada más que eso. Siento que no estará interventora para que le pueda aclarar en qué términos es el requerimiento que nos hace el ministerio. Sobre todo de una manera expresa, no de una manera de dejarlo en una resolución de decretos para que si lo vemos bien y si no lo veamos, también… Pero es que no hay otra manera de hacerlo, vía decreto. Hombre, yo… ¿Cómo quiere que le conteste usted a… Vamos a ver, vía decreto no. Yo creo que es un tema bastante importante para dar cuenta en la comisión correspondiente para que todos los grupos estemos informados, nada más. Bueno, yo si quiere le doy copia del informe para su conocimiento. No, copia del informe al lado del decreto. ¿Cómo? Que copia del informe hay junto con el decreto. Pues que quería que le hubiera informado antes de haber mandado ese… Que hubiera dado cuenta en el… Vamos a mandar esto, es un plan 2019-2021, no es un plan anual. Bueno, le insisto, lo siento mucho si se ha molestado usted, pero es que no tenemos ninguna obligación de hacerlo. Si tenemos que dar cuenta en el pleno de todos los decretos que se mandan… De todos los decretos, no. De todos los decretos, no. Pero entonces, a criterio de quién… Le estoy pidiendo que, por favor, en aras de una transparencia más hacia los grupos, hacia todos los grupos, en un tema importante como es el presupuesto que va a afectar a los ejercicios 2019 a 2021… Pero ese documento no es vinculante, señor Ontiveros. Pues mayor razón, mayor razón. Pues precisamente, ese documento no va a vincular ni va a atar a la siguiente corporación que entre en junio del 2019, no se preocupe. No, de verdad. Las cosas son más sencillas, ¿eh? Ya, pues es que se ha hecho sencillas. Lo más sencillo que se ha hecho ha sido un informe que ha emitido la interventora en contestación a ese requerimiento. Se ha hecho un decreto, como se suele contestar la mayor parte de los requerimientos, y se ha mandado para Madrid. Las cosas son más sencillas. Incluso tiene usted el documento ahí y puede verlo. Sí, sí. Pero me gustaría tener las explicaciones de la interventora. Aquí es quien presenta el informe. Eso sí, eso me parece correcto. Que es la técnica correspondiente que nos puede informar a todos, nada más. Si tan complicado es eso. No, no, no. Si hubiera estado ella presente aquí, le hubiera pedido a vos para que lo explicara, pero no está, no se lo puedo explicar. Muy bien. Y ya por último, he visto que hay un decreto, el 185-2018, de 15 de febrero, en el cual hay una resolución de la Alcaldía donde se da cuenta de las indemnizaciones cobradas por los concejales del Ayuntamiento. ¿Mensuales, me imagino? Sí, esta se refiere a enero del 2017. ¿Enero del 2017? Sí, de 2017. ¿Enero del 2017? Sí, he visto la de enero del 2017. Sí, sí, todos los meses hay un decreto. Todos los meses. Pues yo he estado viendo ayer y hoy y no he visto las de este trimestre, de enero, febrero y marzo de 2018. No, es que está mal. Igual hay algún error en la fecha, en lugar de poner donde pone 17 de enero del 2018. No, es que, mire, en el decreto, claro, en el decreto pone asistencia a los colegiados enero del 2018. Correcto. ¿Vale? Eso sí me cuadra. Claro. Y en el resumen de asistencias de concejales al Ayuntamiento del mes de enero 2017. Pues habrá un corta y pega, se le habrá colado al auxiliar que lo ha hecho. Yo supongo que esto es de 2018. Supongo que es de 2018. Pero luego hay un decreto mensual, que lo firmo yo, claro, con las percepciones. Pero solo las nuestras. ¿No están los decretos de aprobación de las nóminas de los concejales que tienen dedicación? ¿Total o parcial? Porque nuestros decretos irán por otro lado, irán vía nómina. Eso es la asistencia a los concejales. Claro. Esos serán los concejales que no se acogieron a las liberaciones. Y ahí están ustedes seis en este caso. Claro. Y nosotros siete vamos por otro lado, con la nómina del mes. Pero se aproba un decreto de las nóminas. ¿Y dónde está ese decreto? Pues no sé si no está subido, no se preocupe. Pero tendrá que subirse como decreto al día. Claro. Mire cómo lo desglosa. Sí, sí, sí. Lo conozco perfectamente. Lo conozco perfectamente. Pues yo, en vez del decreto, usted puede hacer el decreto con la asignación a cada concejal, dedicación parcial o total. Perfecto. Sobre el total. Pero yo me gustaría el desglose como nos viene aquí a nosotros. Hay una nómina con órganos de gobierno. Yo no quiero la nómina. Ese es un acceso privado. Yo no quiero la nómina. Yo quiero el decreto y el desglose tal y como está aquí. Lo que es sueldo, lo que es seguridad social y cualquier otro... Pues sinceramente no sé si los decretos de todos los trabajadores del ayuntamiento se suben o no se suben. En este caso, los de órganos de gobierno, que somos los siete concejales, seis del equipo de gobierno, la señora Talavera, pues si se sube, me aseguraré. Yo le digo que lo he estado intentando ver ayer y hoy y no lo he visto. No digo que no esté. Digo que no lo he visto. Por aclararle, supongo que como es algo recurrente y es igual, como es algo recurrente y es la misma cantidad, ¿sí? ¿Están esos decretos, Juan? Es que tienen que estar como nóminas de órganos de gobierno. Vamos a ver. Yo no puedo asegurar que no estén... Yo le digo que he estado la tarde de ayer y esta tarde viéndolo, le puedo decir que casi detenidamente y no lo he visto. Ahora se voy a decir... Por eso le pido, por favor... El mes de febrero y marzo no lo he visto. Pero vamos, que no digo que no esté, digo que yo no lo he visto, pero me gustaría verlo como está este. Señor, el decreto se tarda poco en ver. Gracias, señor Ontiveros. ¿Alguna cosa de decreto, señor? Teníamos no más que ese decreto precisamente que ha tocado el señor Ontiveros, del Partido Socialista, respecto precisamente a la firmeza de la sentencia que se produjo a primeros de este mes. Hay algo que efectivamente es sorprendente. Primero, la firmeza de una sentencia puede venir por oficio del propio Tribunal Superior de Justicia, transcurrido un mes, que es el plazo que se da para que pueda recurrir el ayuntamiento. Pero es que en el pleno pasado el señor alcalde nos dijo a todos que no tenían intención de recurrir esta sentencia. Por tanto, desde el momento que uno tiene la intención de no recurrirla, en ese momento hay que ejecutarla, puesto que no la va a recurrir. Es decir, puede venir la ejecución por parte del ayuntamiento o por parte del propio Tribunal Superior de Justicia. Pero es que, a la vista de que nos hacía ni lo uno ni lo otro, nosotros hemos presentado un escrito recientemente, la semana pasada, precisamente instando al ayuntamiento a que a través de la procuradora pidiera la firmeza de sentencia. Imagino que tampoco se habrá hecho. Es decir, que por tres vías, oficio, propio ayuntamiento y a instancia de procuradora pedida por un grupo político, seguimos sin ejecutar una sentencia que tiene mucha trascendencia para este ayuntamiento. Simplemente decir, señor alcalde, que hay una incongruencia con lo que usted manifiesta en estos plenos y lo que después se hace con respecto a muchos asuntos de la justicia. Y este es un tema, francamente, preocupante, el no querer ejecutar esta sentencia judicial. Y, máxime, insisto, cuando usted ha dicho que no la va a recurrir. Gracias. No encuentro una incongruencia por ningún lado. Pues sí. Explíqueme la más despacito. Si usted dice que no recurre y el tribunal da un mes por si usted recurre, si no piensa recurrir, tendrá que ejecutarla. Quiero decir, eso es el sentido común. ¿Y yo le he negado que la vaya a ejecutar en algún momento? En el momento, ¿no? En el momento no tenía que haber ejecutado. Al día siguiente del pleno tenía que haber ejecutado, puesto que no la iba a recurrir. Pero eso lo dice usted. Eso ha dicho usted. No. Usted en el pleno. Yo le dije que cuando llegara la firmeza de la sentencia. ¿Ha llegado? Pero si usted dice que no la va a recurrir, le estoy diciendo que… Señora Talavera, ¿quiere algo? Perdón, señor Duña. No, señor alcalde. No, señor alcalde. Es de sentido común. Señora Talavera, ¿tiene la palabra algún decreto? No, ninguno. Bien, pasamos al siguiente punto. Mociones urgentes de los grupos políticos. ¿Alguna moción de algún grupo político? Señor Tiberos, decreto 145. Mire a ver si… Ya he tomado nota. Gracias. Ahí están. Ese es el decreto de las percepciones, de la nómina de los ediles de enero. Pasamos al siguiente punto. Ruegos y preguntas. Bueno, se han pasado por escrito la contestación a una serie de preguntas que se quedaron pendientes de contestar en el pleno ordinario de febrero, que se celebró el día 1 de marzo. Bueno, si se nos pasó alguna, pues nos disculpan, nos lo repiten y se las volvemos a contestar o se las contestamos por primera vez. El Partido Socialista de Obrero Español nos pidió una copia del contrato, convenio, acuerdo que se había llegado para la implantación del MAPI. Se le ha dado una copia a todos los grupos políticos. Pidieron que se solicitara un nuevo informe actualizado a la Dirección General de Tráfico de los accidentes que se han producido en el último año en la carretera 618. Bueno, se solicitan entre dos puntos kilométricos muy concretos, que es la zona de más frecuencia de accidentes. Ya está también solicitado, ¿vale? Me parece que se ha solicitado en los dos últimos años, porque teníamos hasta el 2015 y creo que hemos solicitado 2016 y 2017. Les hablo de memoria. No sé cuánto tiempo tardarán en contestarnos. Aquí hay una serie de preguntas del Grupo Municipal de Unidos por Ollo, que creo que están todas contestadas. Ciudadanos, contrato del MAPI también se ha dado copia. Talleres ilegales del municipio. Hay un informe de policía parcial en relación a un único taller, entrecomillado, clandestino, que se ha detectado. Y no me han emitido informe de los otros tres o dos, tres posibles talleres mecánicos clandestinos. En cuanto lo tenga, le haremos llegar una copia de todos los informes junta. En cuanto al centro de interpretación, también se está preparando la información. Me dice Mónica, esto, Elena, en cuanto tengamos la información, te la haremos llegar. Y no sé si queda alguna pregunta. Sí, pues lo siento. Pues queda una de hace dos plenos. Nosotros pedimos en el pleno, estamos en el de marzo, en el de abril, en el de febrero, o en el de enero, creo recordar, puede que fuera en el de enero, el que se nos pasara a todos los grupos políticos un estudio comparativo de los costes de los concejales de septiembre de 2016 a 2017 y comparándolo con lo que serían los costes de los concejales de 2017 o del año 2018, incluyendo los costes de seguridad social. Eso no se nos ha pasado. Vale. Yo le contesté, recuerdo perfectamente, recuerdo que le contesté en aquel pleno de lo que había sido el ejercicio anterior a este. La única duda que tenía era si estaba incluida la seguridad social o no. Pues ha quedado ahí, lo miraré. Vale. Porque es que eso creemos que es importante porque, por otro lado, y es otra pregunta o un ruego más bien que queremos hacer, es que en el portal de transparencia, cuando se cuelgan las retribuciones, ya sea por compensación, asistencia a plenos y órganos, o ya sea por nómina de los concejales, se ponga el bruto de todos. Porque lo que no es de recibo es que se ponga en los concejales que van por nómina el líquido y en los concejales que van por retribución de compensación el bruto. No, el líquido también. El líquido también. En todos los casos se ha puesto el líquido. Bien. Pero en los concejales que van por nómina lo que no se pone, por lo menos, y si me equivoco, pido todas las disculpas del mundo y unas pocas más, lo que no se pone son los costes de seguridad social, que es parte del coste del trabajador, por emplear un término genérico, vamos, porque el coste de un trabajador a una empresa o de un concejal a un ayuntamiento no es solo el bruto, es el bruto más los costes de seguridad social. Es el coste global del puesto. Y eso quisiéramos saberlo, pero bueno, si se nos pasa esa comparación, estaría lista. Por otro lado, queríamos preguntar sobre… Bueno, ha surgido un poco el debate antes con el tema de los decretos, pero queríamos preguntar, aunque ya casi está contestado, cuándo se va a convocar la mesa de contratación, tal como se aprobó una moción en el último pleno, para la adjudicación de la contrata de seguridad externa. Ya sé que va a contestar lo que va a… El mismo día que entre la sentencia por registro, convocaré la mesa. Y si quiere, con carácter urgente, en 24 horas la convocamos. Con 48 me conformo. 48. No tengo ningún inconveniente, señor Madreza. Bueno, luego, vamos a ver, por lo que he visto, por información en las alertas de Google que vienen de hoy en Manzanares, hay una carrera prevista el día 15 de abril. ¿Es correcto, señor Lózar? Es que a lo mejor estoy equivocado. Una carrera prevista el 15 de abril. Yo decir ese nombre me supone… A mí prefiero hablar el castellano y no la lengua del imperio. Lo siento mucho. ¿Cuántos participantes se prevén? 900. ¿No le parece una absoluta exageración? No. Pues a mí sí. A mí no me parece una exageración, me parece un atentado medioambiental. Están ya suprimiendo estas, llamémosle, concentraciones deportivas en muchos pueblos de la Comunidad de Madrid. Creo que deberíamos tomar un ejemplo y controlar mucho eso. Creo que 900 personas corriendo por un entorno ecológico mediterráneo que tiene una capacidad de degradación muy alta y recuperación muy lenta, es una auténtica burrada medioambiental. Y les pido que reconsideren ese número de participantes. Yo lo que sí que le planteo es que los corredores circulan por los caminos. Sí, sí, sí. ¿Vale? Los caminos, por definición, tienen el máximo nivel de erosión posible. Es decir, que el corredor no erosiona más el campo, ni muchísimo menos. El corredor no, los 900 sí. No. Yo le digo que sí. Hay estudios al respecto. Vale, también los hay en otro sentido. También los hay. Bien, el coste de 18 euros. Si multiplicamos 18 por 900, vamos a multiplicarlo por 1.000, serían 1.800, serían 18.000. Bajémoslo a 900, serían 16.000. ¿Qué obtiene el ayuntamiento de eso? ¿Qué obtiene? O sea, no se está favoreciendo una carrera según nuestro criterio y el de otros muchos, sobre todo de las personas que se mueven en la ecología, ¿no se está permitiendo una carrera o proporcionando una carrera con graves costes o con posibles costes ecológicos, para no ser tan duro, a cambio de que una empresa tenga un beneficio económico? ¿No le parece que eso no es lógico? ¿Poner a disposición nuestro suelo para un negocio? No, es que no es así. Yo creo que esta pregunta y este planteamiento yo ya lo expliqué en su día, en otro pleno. Y no me convenció. Bueno, ya sé que a lo mejor se da por no contestado cuando la contestación no gusta. No, no, estuvo contestada pero no me convenció. No es lo mismo. Yo lo repito, es decir, una de las obligaciones que tiene el ayuntamiento, en mi caso en la Concejalía de Deportes, es la de fomentar el deporte. Uno de los modos de fomentar el deporte son las pruebas deportivas. Esto tiene un coste. Al ayuntamiento organizar pruebas deportivas le cuesta dinero. Le cuesta dinero porque hay una serie de gastos. Cuando se tiene la oportunidad de enganchar a alguien que organiza bien las pruebas, una prueba de prestigio como es la RTR, que es un circuito a nivel Comunidad de Madrid de varias pruebas, y somos la primera, en este caso, Ollo de Manzanares, la que menos corredores admite, y trae un público a Ollo de Manzanares, se hace sinergia con otros eventos como son las tapas, en fomento de la hostelería también, etc. Pues nosotros creemos que ese es el beneficio. Es decir, a coste cero promocionamos el deporte y fomentamos el tejido empresarial local. Y estamos, bueno, también, como se dice, estamos en el mapa. Como es una de las pruebas de más prestigio en la Comunidad de Madrid. Yo creo que no es malo, yo creo que no es malo. Has estado equivocado. Es nuestro planteamiento, claro, ya lo sé. Discrepamos. Discrepamos seriamente porque, bueno, el fomento del deporte estoy absolutamente de acuerdo con usted y creo que incluso habría que dedicar, si se pudiera, más recursos a ello. Pero el fomento del deporte se supone que es para los habitantes de Ollo de Manzanares. Yo dudo que esos 900 sean corredores de Ollo. No, pero le garantizo que todos los que corren en Ollo corren en esta prueba. Prácticamente, el que no pueda en esta ocasión no irá, pero... Vale. Yo creo que el fomento del deporte va por otro lado, no por ahí. Pero bueno, vale. Y es algo reclamado y demandado por los corredores de Ollo. Vale. Yo creo que, pienso que sigue siendo... Se tienen que ir fuera a otros municipios y quieren tener una en su pueblo. Pienso que, desde el punto de vista medioambiental, es un poco agresivo. Pero bueno, tenemos discrepancias en ese sentido. Y luego, una última pregunta. Creo que ha llegado al ayuntamiento un requerimiento o algo parecido de la Comunidad de Madrid sobre la modificación, la famosa modificación puntual de normas subsidiarias. La, digo la famosa, porque es la que tenemos siempre... ¿De el 615 de la gasolinera? Sí, sí. Creo que ha llegado algo sobre que no estaba firmado electrónicamente, no se había mandado electrónicamente, o algo así. No sé, yo no conozco nada. Si el secretario conoce alguna cosa, yo no tengo conocimiento que haya dado nada. Juan Ramón. No digo que haya sido la misma, ¿eh? ¿Cómo, no? ¿Cómo, perdón? ¿Perdón? Sí, 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 por supuesto. Ah, no, no, no. A ver, me imagino que se estará refiriendo a un requerimiento con relación... ¿Recuerdan el recurso de Alfala que se interpuso en el mes de julio? Sí, a tu famoso. Correcto. Pues lo que ha llegado ha sido un requerimiento, ocho meses después, diciendo que se debía haber presentado electrónicamente, en base a la ley 39 del 2015, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, donde se establece esa obligación, pero, en cambio, olvidan u omiten que en la disposición transitoria y en la disposición final no entra en vigor hasta el mes de octubre del 2018. Ya les hemos contestado en ese sentido, de decir, oiga, ¿se habrán equivocado ustedes? Y ya se ha contestado en ese sentido. ¿Se ha contestado? Sí, sí. Yo, entonces, es que no entiendo la comunidad de Madrid. Yo, de verdad, y quiero que figuren hasta con estas palabras textuales. ¿O los técnicos de la Comunidad de Madrid, en este caso, de urbanismo, somos perfectos e inútiles? ¿O actúan con mala fe? A mí no se me ocurren otras dos cosas. Porque, claro, el hacer un requerimiento, ocho meses después, sobre algo, porque no va emitido electrónicamente, cuando la propia ley dice que en aquellos momentos no hacía falta, es, oiga, o usted no se lee la ley, o usted sí se la lee lo que no sé que es peor. Si es que sea un inútil o una mala persona. No sé qué es peor. Entonces, yo creo que desde el punto de vista del ayuntamiento debería hacer un toque con el doctor general o con quien fuera sobre este tema. Vamos. Le cuento una pequeña anécdota, se la cuento a todos ustedes. Esta misma semana, por una cuestión técnica, es decir, de arquitectos de la Dirección General de Urbanismo, hemos tenido una reunión, la arquitecta técnica y yo, y allí nos confesaban que los servicios jurídicos son muy escasos y que, además, están obsesionados con que no se les pase el plazo de dos meses o tres meses para que no se aplique el silencio administrativo, puesto que parece que ya estamos muchos ayuntamientos aplicando el silencio administrativo positivo. Entonces, lo hacen… Vale, así. Podemos ir en serie, vamos. Vale, vale. Por mi parte, nada más. No sé si la señora Márcia Márcia de Villa tiene algo. Sí, María Jesús. A ver, por fin, ya después de cinco años habéis conseguido firmar el convenio de gatos. ¿Hay algún impedimento legal o es una decisión política no adelantarles parte del dinero y que una asociación sin ánimo de lucro tenga que ellas adelantar el dinero? Es que es como se hacen los convenios. Los convenios siempre vienen a… Yo digo que si hay algún impedimento legal para que ellas puedan solicitar, porque, claro, se lo tienen que adelantar ellas, van a ir cazando de gato en gato. Puede durar veinte años más. Nosotros pagamos y se le preguntó a la interventora. No, por eso te digo que si hay algún impedimento legal para que les adelantéis parte y luego que lo justifiquen. Es un convenio, todos los convenios siempre vienen a justificación. Es decir, la coral, cualquier que tenga, viene en justificación y se nos presenta un bloque de facturas, que es lo que ellas… Yo les dije, normalmente aquí se funciona con un bloque de facturas y se les paga de golpe. Y ellas dijeron, nosotros eso no lo podemos aguantar. Y entonces dijeron, ¿presentarla de una en una? ¿Presentar? ¿De una en una? Pero ¿sabéis lo que supone eso? Ya. ¿Y? Es la única solución que les podemos dar. No, que se no hay ninguna fórmula legal. Porque es que, claro, si tienen que ponerle a su bolsillo 200 euros, ¿tardáis una semana pagársela en el siguiente otro gasto? Uy, una semana, un mes. Un mes. Sí, así se lo digo. Yo fui sincera con ellas. Sí, eso es así. Pues entonces, cazando un gato al mes, esto va a durar del orden de 12 gatos por año, pues no sé, 10 años. ¿El convenio no prevé la posibilidad de un gato? No. ¿Muchos convenios se prevé? No. Nosotros se lo preguntamos a la interventora, nos levantamos allí de la mesa y nos dijeron que no. No sé si por la intervención o por quien fuera, pero nos dijeron que no. Entonces, como soluciones aportaron que se fueran presentando facturas de una en una. Que no pasaba nada, porque en un mes hubieran presentado tres y no volvieran a presentar en un mes. Pues es lo que hay, claro. Se van a presentar una cada mes. Lo que se hace es dividir el total del convenio en varios pagos, pero siempre contra factura. Pero pasa en cualquier deporte, en baloncesto, en fútbol. A lo mejor se les paga el 50% a la firma en el mes de agosto, pero siempre cuando presentan la justificación de las facturas. Nunca por adelantado. Pero en todos los convenios se hace así. Lo único que les dijimos es lo que ha dicho Mónica, que agilizar lo máximo posible el pago de la factura una vez que estuviera presentado por registro. Ya, ya, María Jesús. Firmamos el convenio en tres minutos y nos tiramos con este tema una hora. Pero la solución, o sea, ya, si de intervención dicen que no, ¿cuál es la solución? No, no, no hay ni. No, no, o sea, fue una consulta cuando se firmó el convenio en el despacho del alcalde, se fue a preguntar a la intervención y nos dijeron que no. Pero poniendo que esas cosas sean así, ¿la solución cuál es? Por eso, no, no, o sea, yo tampoco lo voy a pagar, o sea, lo tengo claro. Por eso, que a ver… Muchas gracias. ¿Alguna cosa más, señora Cima de Villa? Señor Antiveros. Quería pediros que nos paséis el protocolo que hay de prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo del ayuntamiento. ¿Perdón? ¿Perdona? Repíteme. Ah, el protocolo de prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo. Vale, ¿alguna cosa más? Quería saber cómo se están recibiendo, si ya tenéis conocimiento de las subvenciones que se concedieron por cooperación al desarrollo. Pues yo creo que han justificado, algunas de las ONGs han justificado parte de la ayuda y se les ha pagado una cantidad. Pero, si quieres, es que me gustaría que… Es que la interventora hoy no está. Bueno, no pasa nada. Pero yo me comprometo a mirártelo y te digo exactamente qué ONG y qué cantidad se le ha dado. Sí, bueno, yo creo que es solo más o menos si han ido, porque acabaría el plazo ahora el 31 de marzo. Sí, yo sé que se ha pagado, pero no te puedo decir ni las cantidades ni a qué proyectos se ha pagado ya. Lo apunto y lo miro, ¿vale? ¿Alguna cosa más? Para adelantar fondos siempre se puede hacer un aval. No sé si… Supongo que la interventora lo ha tenido en cuenta. Pero un aval se puede hacer en un banco. Creo en la buena fe de… O sea, es costoso porque un aval cuesta dinero, pero siempre se puede adelantar fondos de esa forma. Vale, muchas gracias, señora Fernández. Señor Ontiveros, tiene la palabra. No, no sé nada nuevo. Lo siento. Me gustaría que nos comunicaran el resultado del estudio de utilización de las líneas de transporte de autobuses. Las 611, las 611, las 610. Sabemos que el consorcio estuvo haciendo las encuestas. Perdón, el consorcio estuvo haciendo las encuestas, pero tenemos los resultados. Bien, tengo cita pedida hace un montón de tiempo, pero es que está de baja la técnico. Entonces, creo que ya se ha reincorporado y después de Semana Santa nos reunimos, pero está de baja varias semanas por un tema de una operación. Muy bien. Lo pregunté en el pleno pasado también. ¿Se ha convocado o se va a convocar el Consejo de Cultura? Se convocará el Consejo de Cultura de cara al mes de mediados de abril, entre mediados y finales, entre la Semana Cervantina y la Semana de Cine. Muy bien. Pregunto solo por el de Cultura, porque sé que el de Deportes se ha convocado para este viernes. Respecto a la solicitud de amparo del director de Cultura, ¿se ha reunido la mesa de negociación con los trabajadores municipales? Se reunió y se pospuso para otro momento, para que estudiara ellos el tema, querían de hacer toda la documentación y demás. Y mañana tenemos otra reunión, seguramente trataremos el tema. Pregunta. ¿Es cierto que la Junta de Gobierno Local ha modificado la ficha del RPT del puesto del director de Cultura? No. No se ha modificado la ficha. Ni se está hablando de modificar la ficha del director de Cultura, en ningún caso. Pero en la Junta de Gobierno ha dicho usted. Sí. Pregunto. Si en la Junta de Gobierno Local se ha modificado la... No. No. Luego quería preguntarle respecto a la zona destinada al aparcamiento en la calle Hurtado 2, ¿cuándo tienen previsto acabar el acondicionamiento? Pues tenemos ya por fin... Hoy hemos... Hoy por fin hemos colocado... Hemos retirado todas las uralitas. Había una empresa especializada para retirarlas. Hoy también por fin se ha terminado de quitar o de vaciar el tanque, primero con bombeo y luego con nitrógeno. Se ha limpiado ya. Ya se puede retirar. Se ha hormigonado la rampa. Se han colocado ya las placas de anclaje para las farolas. Y estamos solamente pendientes del informe de la Dirección General de Carreteras para cambiar el acceso por otro sitio más seguro y donde no hay tanto peligro para la salida. Y la salida a las 618. Es el único trámite que falta. ¿Se sabe ya el número total de plazas entre Hurtado 10 y Hurtado 2? Pues estamos entre 120 y 140, creemos. Quizá llegue a 150, pero el estudio de la parte alta de la parte de Hurtado 2, del pintado, repintado, en este caso, de las plazas, no está hecho. Pero creemos que por lo menos otras tantas a las que hay abajo, porque hay los mismos metros. Vale. De acuerdo. Otra cosa. Respecto a las obras de la plaza de Iglesia, ¿cómo ha habido algún problema con el inicio de las obras o algo o no? Bueno, el problema es el tiempo, que está retrasando muchísimo porque está entre lluvia y nieve. Lo están demorando, pero bueno, las obras van a buen ritmo, la verdad. ¿Ha habido quejas formales de los vecinos o comerciantes de la zona? Por escrito no. Sí que han venido ahí al despacho y pidiendo cosas, llamando por teléfono y se les hemos estado escuchando. Está puesto, ¿eh? Sí, pues acércate. Bueno, que se les ha atendido, se han tomado nota de todas las incidencias y en la medida de lo que hemos podido se han ido subsanando. Bueno, de acuerdo. Y luego, me gustaría que nos dijeran qué impuestos ha liquidado la empresa adjudicataria. ¿Perdón? ¿Qué impuestos municipales ha liquidado la empresa adjudicataria de la obra? ¿Impuestos municipales? Sí. ¿No ha liquidado impuestos, por ejemplo, la tasa de ocupación de la vía pública? No, en ningún caso. No. No, que yo sepa, no, lo miraré, pero vamos, yo creo que ninguno. Vale. ¿Me disculpáis? Sí. Quería saber cuándo es la última vez que se ha actualizado el portal de transparencia o más o menos. El portal de transparencia se actualiza constantemente. Cada técnico desde su área ya va subiendo lo que… Perdón. Cada técnico, hay un responsable de cada área de subir lo que corresponda a intervención, lo que corresponda a ese área. Entonces, además creo que había una aplicación que directamente que va subiendo a gestiona, le dan un clic y lo sube inmediatamente. Es porque, por ejemplo, los vídeos no están subidos. Los vídeos de los plenos, perdonad. Que me cuesta encontrarlos. Es que creo que los vídeos de los plenos no se suben al portal de transparencia. Están en la TV de… Se suben las actas. Las actas. Es que como hay una carpeta y está a cero, pues siempre me voy al portal de transparencia. Porque se planteó eso en un principio. Lo que pasa es que, claro, al final la plataforma tiene sus limitaciones. No es una plataforma que esté pensada para subir multimedia. Está pensada para subir documentación. Sí, a lo mejor podías poner un link o lo que sea. Digo porque la carpeta está. O sea, la cuestión es que la carpeta está… Pero están subidos a la parte que pone televisión, TV, hoyo. Sí, pero eso en la web. Eso es en la web. A partir de la web se puede llegar a los vídeos. Y después el reglamento orgánico municipal está subido. Bueno, si lo podéis comprobar, por favor. Sí. Vale, que no soy capaz de encontrarlo, quizás. Pero ¿qué reglamento? El reglamento… El que aprobamos. Sí, sí. Gracias. ¿Alguna cosa más, señor Tiberos? Señor Orduña, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver. Nosotros en el turno de ruso y preguntas lo queremos separar en dos. Uno son las preguntas que se realizaron en el pleno anterior y que han sido contestadas hace un rato. Y otras, las nuevas que traemos como preguntas para el próximo pleno. Y entre medias, tomará la palabra, si no le importa, el señor Salgado, que tiene también un par de preguntas que hacer. En cuanto a lo primero y respuestas del pleno anterior, les voy a decir, señor alcalde, y se lo digo de verdad, con todo conocimiento, que esto es una falta de respeto absoluta a quien realiza las preguntas en los plenos municipales y sus respuestas. Y, además, es un claro incumplimiento de la obligación que tienen de contestar a las preguntas de este grupo de oposición. Y digo, la obligación que tienen, según la ley y el ROF. Vamos a ver. Le preguntamos el otro día, el pleno anterior, 15 preguntas y un ruego. Traía 19 y leí 15. Han contestado ustedes a 11. Pero… Está mal. Pero si le digo… Buen ratio. Sí, sí, es un buen ratio. Un perfecto ratio. Pero es que ahora, cuando le diga cómo contestan ustedes, verán que es o para levantarse y no volver, o, desde luego, para que se les caiga la cara de vergüenza. Bueno, empiece usted con un poquito de calma y sin faltar el respeto. No, no, no. Sí, perdóneme, le interrumpo. Le interrumpo. ¿Me permite? Le interrumpo. Parece mentira que salga usted o inicie usted su intervención diciendo falta de respeto cuando usted, todos los plenos, comienza acusándonos veladamente de un montón de cosas. Le pido, por favor… Bueno, yo no sé. Sí, sí. Bueno, vale, sí. A ver, ese es su criterio. Pues, no es mi criterio, no. Si los plenos están grabados, si todos los vecinos lo pueden ver… Pues, por eso mismo. Pues, entonces, escúchese usted o véase usted. Yo me escucho todos los días. Pues, se escucha mal. Sí, muy mal. Desde luego, para usted está claro. Pero, mire, es que le voy a decir simplemente dos ejemplos de cómo contestar… Bueno, para empezar a decirles que esto no es un papel oficial, ni está firmado por el equipo de gobierno, ni viene con membretes del Ayuntamiento de Ollamazonales… ¿Y qué me va a decir usted cómo le tengo que contestar, en qué tipo de formato? Sí, evidentemente. Yo le estoy haciendo preguntas oficiales en un pleno municipal y usted me las contesta en un folio sin membrete y sin firma. Es decir, que yo esto mañana digo que esta fue la contestación suya y dirá, eso no es mío, eso oficialmente no es una contestación. Bueno, iba a empezar usted con las preguntas que le habíamos respondido por escrito, ¿no? No, bueno, es que le han dicho hace un rato que es que las formas son muy importantes y, efectivamente, son muy importantes. Y ahora le digo, nosotros hicimos una pregunta, por ejemplo, sobre, en este caso creo que eran las retribuciones pactadas y cobradas por el señor abogado sobre las costas procesales. ¿Y yo qué le contesto? Y usted, fíjese, pero le digo, ¿es cierta esta afirmación de que cobra las costas? ¿Pasan estas costas procesales por cuentas bancarias municipales y después se pagan asesores o quizá van directamente a la cuenta de esta sociedad sin control municipal? Le leo su respuesta. No tengo conocimiento de esta certeza que usted dice. Ha tenido exactamente treinta días, como poco, para poder contestar e interesarse por algo que no es que sea importante. Es que es fundamental. Estamos hablando de fondos públicos, de fondos públicos. Madre mía. Y contesta usted, no tengo conocimiento, si cobra las costas el ayuntamiento o el abogado. Esa es su respuesta. Madre mía, madre mía. Y le voy a leer otra segunda y no voy a entrar en más. Pero, bueno, ya creo que hay un montón de ellas que ni le contestan. Le pregunto. Otro juicio contencioso administrativo, el de Yalpe, por un principal de 4.885 y 255 de intereses de demora. ¿Nos puede decir del porqué de este contencioso y cuál fue el motivo de la reclamación? Contestación. Total, 5.140,89 entre principal e intereses. Es decir, si esto no es una tomadura de pelo después de un mes que tienen ustedes 30 días para contestar como Dios manda por escrito y que me contesten ustedes estas cosas, pues, sinceramente, es una falta de respeto y, además, es un incumplimiento, claro, porque no dan ustedes respuestas a nada. Con lo cual, y le voy a decir, es que hay otras muy importantes que se hicieron y que no son contestadas tampoco. Aquí se acaba de contestar a los 900 corredores y no ha tenido la gentileza del señor de Lózar de contestar a estas preguntas. Y le diré más. La Comunidad de Madrid aprueba 450 corredores por carrera. Y ustedes, como quieren meter 900, hacen dos carreras. Una hasta no sé dónde y otra hasta no sé qué. Una de 18 kilómetros y la otra de 9. Y meten dos carreras. 900 corredores. Es decir, está muy bien. Hacen la trampa como ustedes creen conveniente y ya está. Pero es verdad que 900 corredores es una barbaridad. Pero, en fin, quiero decirle, señor Regueiras, esto no es de recibo, sinceramente se lo digo. Así que que quede constancia en acta, sobre todo el incumplimiento que tienen ustedes con este grupo de Unidos por Ollo respecto a las preguntas que se les hacen por escrito. Y, por favor, le pido que este mismo documento me lo ponga usted con membresa del Ayuntamiento y firmado por el responsable o responsables que crean conveniente. Gracias, Aura. Sí, gracias. Yo en el pleno anterior hice un par de preguntas que no me ha contestado. ¿Me las va a contestar ahora o me las contesta en el pleno siguiente? Pues, si me recuerdo a usted las preguntas, le puedo decir, porque creo que las preguntas esas las ha hecho usted, las ha presentado por escrito dos o tres o cuatro veces y el secretario la ha contestado. No, no, yo pregunté, dije que quién solicita la recepción del Berzalejo, si es el Ayuntamiento de Oficio o es la comunidad de propietarios. No me lo va a contestar. Es que no hay una solicitud ni una petición de una parte ni de otra. Es una demanda histórica que toda esta mesa, todos estos concejales la conocen de todas sus organizaciones de toda la vida. Incluso creo que en su programa electoral figuraba el que el Grupo de Unidos por ello recepcionaría a las organizaciones. Usted sabe de primera mano que es una voluntad de todas ellas y usted la ha tomado también como suya, ¿no? ¿O no? Sí, pero hay que hacerlo legalmente. Ya me ha contestado usted. Sí, correcto. Hay que hacerlo legalmente, no le he contestado. ¿Legalmente qué quiere decir? Que lo que hemos hecho es ilegal. Esto que están haciendo, para mí sí, indiscutiblemente, esto es un fraude de ley y las cosas no surgen por generación espontánea. Hay una ley que hay que cumplir y la ley dice claramente que alguien lo tiene que solicitar, o bien el Ayuntamiento de Oficio o bien la comunidad de propietarios. Insisto, ¿me puede decir quién ha solicitado? No, no le puedo contestar. Pero me lo va a contestar el próximo pleno. No, 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 no le voy a contestar, no le voy a contestar. Pero alguien lo tiene que haber pedido, insisto. Es que es la ley, es que es el artículo 135 de la ley 9. Madre mía, si hubiera trabajado usted los tres años que estuve concejal conmigo, la mitad de lo que trabaja usted ahora. Nos hubiera lucido el pelo mucho más. Señor Reiras, ha hecho usted algún comentario que hasta ahora se lo he permitido. A partir de ahora no se lo voy a permitir. Y usted lo sabe mejor que yo, porque yo me metí ahí y cuando conseguimos que usted saliese de alcalde, me pidió que fuese concejal de Hacienda. Duré un mes y medio o dos meses porque le dije que no quería ninguna participación con usted, porque no tenía tiempo. Pero como miente usted. Ahí está. Qué barbaridad. Y los testigos están. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna cosa más? Señora Barderas, yo me quise marchar del PIPH. Usted sí se fue. Yo me quise marchar. Cuando uno quiere se va. Yo me fui efectivamente, pero usted tomó el acta de concejal. Nadie lo obligó. Entre otros, el señor Regueiras y el señor Casdona que aguantase. ¿Alguna cosa más? Porque no era el momento para marcharse. ¿Alguna cosa más? Así que le ruego que no hable usted de mi capacidad de trabajo. No, no, no. Su implicación, su compromiso. Mi compromiso. Sí, sí, sí. Bueno, que continúe usted. Mire, señor Regueiras. Que no vamos a hablar del pasado. Cuando usted estaba llorando por los pasillos, cinco personas nos pusimos en contacto con usted para montar el PIPH. Y usted lo sabe perfectamente. Madre mía. Porque usted estaba llorando por los pasillos. Ahí están las cinco personas. Así que no me cuente usted. Sí, yo hablaré. Yo no he querido, una vez que conseguimos que usted llegase. No lo voy a hacer. Por mucho que me meta los dos en la boca, no voy a hablar. Y se tendría que meter usted debajo de la mesa. Y yo no he hablado. Continúe. Hasta hoy. Continúe. Pero no tiene usted piedrecitas que al final se... Continúe. Continúe. Bien. Que se está metiendo en un charco muy grande. Venga, continúe. En un charco muy grande. Ha sido el... Más cosas. De los pocos que les ha costado dinero el PIPH. Y lloraba usted por los rincones cuando le llamamos. En sus pechos. Acuérdese. Que sí, hombre, que sí. Bien. Que quede claro que no me quiere usted contestar. Y que insisto... No, 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 no. Le he contestado. Está contestada la pregunta. Que la ley dice textualmente lo que hay que hacer en una recepción. Más... Y luego le pregunté por las... Por los envíos, por las remisiones del PIR. Sí, sí. La ha preguntado usted por reescrito. Sí. Varias veces en el ayuntamiento, ¿no? Sí, pero no me ha contestado. Bueno, todo tiene su tiempo. Yo se lo pregunté en el pleno. Y quiero que me conteste en el pleno. Bueno, inmediatamente después de que se diera... Tampoco me va a contestar. Le estoy contestando. Inmediatamente después de que se aprobaran en pleno. Le pregunté la fecha. No me acuerdo. Pues se aprobó en pleno noviembre. Pues en diciembre se dieron de alta. Perfecto. Pues por mi parte nada más. Pues bien. ¿Alguna cosa más, señor Duña? Ah, pensaba que ya había terminado el señor Duña. No. En la introducción, primero, hacía un planteamiento. Ah, perdón. Entonces, ahora vamos con las preguntas de hoy. Exacto. Bueno, ya ha contestado usted alguna en el sentido del tema de ejecutado del señor Cardona. Pero no obstante, señor alcalde, yo simplemente lo que le pediría en este asunto, que es un tema delicado, es un poco de cordura. Bien. Y si usted, insisto y lo repito y zanjo, si usted ha dicho que no va a recurrir, tiene que ejecutar. No puede estar esperando que sea de oficio cuando usted ya ha dicho que no va a recurrir. Y es simplemente por un tema de absoluta lógica. El tribunal espera a si hay un recurso de la parte. Si esa parte renuncia, pues está claro que no es necesario ya esperar 30 días. Si hay dos partes, igual recurre a la otra parte. Hay para que esperar también. No, no, no hay más partes. Sí. Está la parte del ayuntamiento. Y la parte de SEF asesores. ¿No se le olvida usted? ¿Sí? Por supuesto. Bueno, y por cierto, he pasado una petición para también saber si los gastos y costas a los que ha sido castigado el ayuntamiento van también al 50%. Digo que no tengo conocimiento de ello, me parece que le contesto. No tengo conocimiento de esta certeza que usted dice. Claro, es que el problema es que presentamos documentos y no contestan a nada. Pero bueno, voy a las preguntas. Muchas gracias. En el pasado pleno nos contestan, literalmente, en el portal de la transparencia se encuentra la información correspondiente a participación ciudadana. Nada que ver con lo preguntado. Insistimos. ¿Han desaparecido las concejalías? Ruego. Seguimos después de solicitarlo por escrito que nos den acceso a los expedientes del Parque de la Paloma. Hasta hoy, sin respuesta. Y en contestación que nos dan del mes pasado, nos dicen que se encuentran perfectamente ordenados, según el artículo 6.1.6.3, que regula las zonas verdes. El lunes, Dios mediante, estaremos en el ayuntamiento para revisarlos, ya que los tenemos concedidos por silencio administrativo. Rogamos, pues, estén a nuestra disposición. Ruego. En fecha 13 de septiembre de 2017 solicitamos, mediante registro de entrada 5.509, un pleno extraordinario monográfico para tratar lo referido a fiestas patronales de 2017, transcurrido más de un tiempo prudencial de seis meses y medio. Sin ningún tipo de respuesta, entendemos que, por silencio administrativo, también será convocado. Pregunta. El pasado 12 de febrero solicitamos informe de los servicios técnicos municipales sobre el acceso al parking de Hurtada 12. Hasta la fecha, sin contestar. ¿Tienen intención de cumplir con lo solicitado o hemos de entender que es materia de juzgado o de fiscalía directamente? A ver, ¿puedo repetir la pregunta? Sí. El pasado día 12 de febrero solicitamos informe a los servicios técnicos municipales sobre el acceso al parking de Hurtada 12. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Y usted cree que tenemos obligación de estar continuamente a instancias y petición suya requiriendo continuamente informes a los técnicos municipales? Le pregunto. Pues sí. ¿Tenemos la obligación de hacerlo? Pues sí. ¿Qué artículo invoca del ROF o de la ley de bases? ¿A dónde bostea? ¿Qué artículo invoca? Le vuelvo a preguntar. No, 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 no. Ahora pregunto yo. Yo le digo. ¿Usted cree que podemos estar continuamente contestándole a todos o requiriendo a los técnicos para contestarle a todas las preguntas que usted quiera? No, no, no se preocupe. Porque, mire, acabo de recibir un papelito, ¿verdad? Ya nos lo daban para entrar precisamente porque hasta hace poco teníamos, bueno, es una buena relación con el señor secretario en el sentido, que le pedíamos algún informe y nos daba los informes y tal. Y hoy hemos recibido uno en donde ya estamos en la misma dinámica que con el secretario anterior. Qué curioso que todos los secretarios llegan al mismo punto como ustedes. Pero, claro, sí que sacan ustedes los temas. Qué curioso. Claro, qué curioso. Qué curioso que todos los secretarios cuando les conocen… A partir de ahora, para algunos expedientes, imaginamos que será este puntualmente, nos dicen que necesitamos ya un tercio de firmas. Así que, que eso es lo que hay. Bueno. ¿A qué hora dijo usted que… ¿A qué hora ha dicho que va a ir el lunes? Y ante el hecho de pedir está la virtud de no dar, que es lo que hace usted habitualmente. ¿Que el lunes 26 a qué hora ha dicho que va a ir? ¿Que el lunes 26 a qué hora ha dicho que va a ir? Por la mañana. ¿Pero a qué hora? ¿Para tenerlo preparado? ¿A las ocho y media? ¿A las ocho, a las nueve? No, no, señor alcalde, vamos a ver. Yo le digo toda la mañana. A mí es indiferente. No, no, no. Lo que sí quiero es que estén a disposición. Seamos serios. Porque cuando pido hora y día no se me contesta. ¿A qué vale? Estaba leyendo acceso al parking. Pero ponga usted a las nueve de la mañana. No, no, no. No, sigue. A las nueve de la mañana estoy en el ayuntamiento. ¿Aceso al parking? ¿Eh? ¿Aceso al parking iba usted? Sí, estaba enseguida en el parking. El día 12 del 2 que ha pedido un informe para la técnica de urbanismo y que no le ha contestado. Lo tiene usted por registro. ¿Y en relación a qué? ¿Preguntaba? Pues, mire, vamos a ver. A ver si es ese, Fernando. Es ese, ¿verdad? Mire, el día 12 de febrero del 18, con registro enterado 813. Ante las denuncias de varios vecinos en relación con el acceso al aparcamiento público que se ha realizado en esta calle rutada número 12, solicitamos que nos informe por parte de los servicios técnicos si la ramba de acceso al aparcamiento desde la carretera cumple con lo requerido. En el artículo 4334 de las normas subsidiarias con respecto a las condiciones de acceso para garajes, tanto con independencia de entradas y salidas con un ancho mínimo para cada dirección de tres metros, como en la pendiente de la rampa que no sobrepase el 16%. Está presentado en el mes de febrero, es decir, hace mes y días. No tenemos contestación a nada. Así que entendemos que también lo tenemos concedido por silencio administrativo positivo. La respuesta, sí. Pasado 12 de febrero solicitamos informe al ayuntamiento de los convenios firmados entre el ayuntamiento y las asociaciones de hosteleros, familias numerosas y corredores de Hoyo de Manzanares. Pedimos pedidos por registro de entrada 131-2018, del 10 de enero. Así que pasan 71 días. Rogamos, al encontrarse concedido también por silencio administrativo, nos tengan preparados para el próximo día 26. Divertido, ¿eh? Es sensacional esto. Es una guasa toda. En el pleno de enero de 2018 preguntamos sobre la pérdida de datos del servidor municipal. Por cierto, una de las respuestas que han omitido ustedes porque se pidió efectivamente en el verde negro. Por alusiones y para zanjar ese tema, esa pregunta está respondida. En otro pleno, consulte usted los actos. No, que no, que no, que no, que no está contestada, perdone. Está contestada. En el pleno de enero preguntamos sobre la pérdida de datos del servidor municipal y sus consecuencias. Y contestamos que no se había perdido ningún dato. Está contestado. Ya lo sé, usted ya está, que ha contestado. No le gusta. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué ahora aparece 30.000 euros, 20 y tantos miles, perdón, casi 20.000, 18.900 y pico euros de pago a una empresa para que arreglen todo el desaguisado que hay? Perdón, en una junta de gobierno local viene que sea destinado 18.800 y pico euros a una empresa de servicios para que arreglen el desaguisado informático del ayuntamiento. Eso dicho por usted. No, eso dicho por la junta de gobierno local. Pero si es que el problema que tienen es que sabemos… Aquí se está actualizando el padrón de vados de todo el municipio. Aquí se está actualizando, incorporando el padrón de alcantarillado de toda la Berzosa. O sea, vamos a ver. Muchos padrones que están sin actualizar. ¿Ha habido un problema en el servidor del ayuntamiento? ¿Sí o no? Siguiente pregunta. Acá es que no responden a nada. Son poco serios y, desde luego, transparencia cero. Está más claro que… Bueno, pues nada, pues pediremos entonces el expediente de todo este lío que tienen ustedes ahí montado. Ya está. Y si no dan cuenta, pues ya veremos a ver a quién se las pedimos. Obras de la edificación de Hurtada 12 del edificio. Se solicitó el acceso al expediente y copia de la documentación de las obras en fecha 28 de noviembre del año 2017, con número de registro 7.525, hasta la fecha sin contestación. Rogamos nos tengan el expediente preparado para su revisión a partir del lunes, por así tenerlo otorgado por silencio administrativo positivo. Un ruego. Sobre la petición de acceso al expediente de Hurtada 2, respecto al escrito remitido por el ayuntamiento a la Dirección General de Carreteras, pedimos en fecha 12 de febrero, con número de registro 815, y rogamos, pues, nos tengan a nuestra disposición a partir del próximo 26 de marzo, por tenerlo concedido por silencio administrativo positivo, el acceso al expediente de Hurtada número 2. Y otro ruego, y terminamos. En fecha 8 de marzo, con número de registro 1.385, hemos solicitado los 88 documentos anexos presentados por el señor Moore en su denuncia de compulcación de derechos laborales. Rogamos nos los tengan preparados para el próximo lunes 26 de marzo, a ser posible. ¿Usted los tiene, esos documentos? ¿Usted los tiene? ¿Seguro? 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 ¿Sí? ¿Puede decirle a la Cámara que no los tiene, como todos los grupos políticos? No tengo, no he recibido personalmente ni un solo documento de este asunto. Lo digo a la Cámara y se lo digo a todos los vecinos de Ollo y Mazonares que están presentes. ¿Ya está? Muy bien, muchas gracias, señor Orduña. Señora Talavera, ¿tiene la palabra? Bueno, creo que lo has dicho, pero no sé si me he enterado bien. ¿Para cuándo se piensa que el parking de Hurtada 12 este? Creemos que en torno al 10-12 de abril, incluso antes. Pero el parking va a estar habilitado probablemente la semana que viene, con la entrada y salida por el mismo sitio, hasta que tengamos el informe de carreteras, que llegará probablemente quizá la semana que viene o a principios de la siguiente. ¿Pero ya está terminado el acceso de un parking a otro? Sí, y por carreteras… ¿Y la rampa, el desnivel se ha… Y carreteras nos han fijado dónde poner el acceso, dónde han venido a ver los técnicos y nos han… ya verbalmente ya nos han… Porque el tema de la compra-venta y esto ya se ha resuelto… La compra-venta va mañana a Junta, correcto, se ha podido terminar el expediente. Mañana va a compra-venta la adquisición en suelo rústico y ya la formalización ante notario en cuanto pase Semana Santa. Pero está preparado todos los dos expedientes. Mañana terminaremos con ello. Me comentan que hay muchos ciclistas los fines de semana que ocupan plazas del parking. ¿Se ha previsto o se ha pensado alguna solución para desviar a estos ciclistas y que no ocupen esas plazas, ya que ahora hay tanto lío con las obras y todo esto? Pues alguna vez se ha hablado de una mesa de turismo y la verdad es que no encontramos solución. ¿Cómo pides a los ciclistas que son los primeros que llegan al pueblo los sábados y los domingos a las 8, 8 y media, 9 de la mañana que no aparquen y que se vayan a otro sitio? ¿Tienes un policía o tienes personal que los dirija a otro lado o no puedes hacerlo? Tampoco les puedes prohibir aparcar ahí, Elena. Es complicado, pero se ha hablado y es que no encontramos solución. He visto que estáis pintando plazas provisionales amarillas en la zona peatonal. Entre la plaza y la plaza y la caldereta, porque esa calle se va a quedar de un sentido durante los cuatro meses que duran las obras. ¿Qué sentido tiene? ¿Hacia allá? Sí, sentido hacia Juan Carlos I. ¿Cómo está el sentido de…? Sí, Juan Carlos I. ¿Hacia allá? Vale. Sí. ¿Y qué ha ocurrido con…? O sea, ahora durante las obras y tal, las terrazas de los bares, los fines de semana y eso queda suspendido? Entiendo. Y más en este momento, ¿cómo está la obra? Estamos en el peor momento, este mes va a ser el más duro, excepto el plaza, que todavía está fuera del ámbito de la obra y se puede mantener la terraza, pero los otros dos bares, tres bares no pueden montarla. Dos bares y la pastelería. Capatas, Caribe y la pastelería. Tres, ¿no? Vale. Señor Lozar, he ido a algún partido de baloncesto al polideportivo y siempre pregunto y siempre me van a decir que, a ver, hay un marcador estupendo, pero que nunca funciona. Entonces, parece ser que es que la consola no es compatible. No sé exactamente la explicación, pero que digo yo que eso se podía poner en marcha. No sé muy bien el coste que tendrá. A mí me da mucha pena, Elena, yo te lo explico, porque insistieron mucho en el marcador y compramos un marcador. Además, casi lo eligieron ellos. Y luego se dieron cuenta de que era muy incómodo y no lo usan. Pero ahora mismo, porque me dicen que es que la consola no es compatible con el marcador. ¿Compatible con qué? A ver, tiene un mando, es un panel que tiene un mando, que tiene una serie de botones para subir el marcador del visitante, subir el marcador del local o parar el tiempo. Y tiene su propio mando, es decir… ¿Y por qué no…? O sea, ¿qué es lo que tiene para que sea incómodo y que no lo usen? Porque funciona, eso funciona. Yo no lo sé. Sí, sí, funciona, sí. Yo no lo sé. Claro que funciona, sí, sí. Si además tiene dos mandos, tiene un mando con cable, el mando, bueno, es un único mando. Se puede utilizar con cable o se puede utilizar inalámbrico. Y es que no lo usan. ¿Por qué no lo usan? Yo, insisto, me da mucha pena porque insistieron mucho, lo eligieron ellos, el modelo y… A mí siempre me llama la atención que no se usa. Yo insisto mucho, cuando voy a algún partido y veo que no están usando el marcador, pues… Ya preguntaré que me expliquen exactamente la incomodidad que tiene porque si se puede arreglar o solventar ese inconveniente que tenga, pues no sé. Se podría estudiar a ver por qué razón no lo usan e intentar buscar una solución. Inicialmente hubo un primer problema y es que donde se puso tenían que darse la vuelta para ver cómo estaba y por eso se cambió a la esquina, para que lo vieran de lado. Porque como están sentados en la pared de hormigón, pues si lo tenían encima era incómodo, pero funcionaba y sigue funcionando y se llevó a la esquina. Bueno, respecto al baloncesto también, me comentan que existe un peligro de accidente bastante importante en la padrez de la canasta norte y que si se podrían poner urgentemente colchonetas protectoras. Supongo que está la canasta demasiado pegada a la pared y a lo mejor al… Sí, yo creo que entiendo que no tiene por qué haber ningún problema en ponerlo, se estudiará, ver el coste también, analizar qué coste tiene y poner qué grosor también. Sí, sí. Se pueden evitar accidentes, ¿no? Victoria, señora Barteras, he estado buscando, porque sí que me han comentado usuarios de la biblioteca, algún tipo de incidente. He estado intentando buscar la normativa del uso de la biblioteca y no sé si es que no he buscado bien, pero no la he encontrado, porque sí que me comentasteis que estaba aquí en la web, pero yo no lo veo. Pero bueno, voy a comentar los incidentes que ha habido. Bueno, me comentan, yo la verdad es que he usado muy poco la biblioteca, un par de veces, pero me comentan que no está permitido el uso de teléfonos móviles, que podría entenderlo, y no está permitido el uso de iPad. En la biblioteca. Yo no sé, pero creo que la mayoría de los colegios, o muchos, tienen una plataforma donde tienen sus libros online. Y bueno, se puede acceder desde un ordenador, pero la mayoría acceden desde iPad, con lo cual, a lo mejor habría que revisar esa normativa, que no la he encontrado. O sea, que hablo desde lo que me cuentan, pero no tengo, no he podido contrastar el dato. Y creo que, hombre, hoy por hoy, el iPad, pues fíjate, es súper importante para el uso de los chavales que están estudiando. Me extraña lo que me dice, vamos, lo desconozco, sinceramente, pero me extraña, como me dice que se lo han comentado, porque los portátil, si puede entrar con un portátil y conectarse. Sí. A mí me ha extrañado. Es difícil que no se haga con un iPad, ¿no? Entiendo que lo de los usos móviles, supongo que será el sonido, sobre todo por no molestar a otros usuarios. Claro, que tampoco deberían de, o sea, de prohibirse el uso de teléfonos móviles. O sea, si es que ahora todos miramos aquí todos los teléfonos móviles. Yo he entrado con teléfono móvil a la biblioteca ahora sin sonido. Otra cosa es que hayan llamado la atención a alguien que le haya sonado el teléfono y le hayan hecho salir porque esté hablando. Sí, sí, está hablando por teléfono móvil en la biblioteca. Pero que yo sepa en la normativa no dice nada de que no se puedan llevar iPad ni otros dispositivos. Por eso me hubiera gustado ver la normativa porque no la he encontrado. Entonces, si me la puedes hacer llegar. Y luego creo que también dentro de esas normas ha habido algún incidente de chavales expulsados porque están hablando o por algo. No sé, a ver, la expulsión durante no sé cuánto tiempo, un mes o no sé, a lo mejor es excesivo. Yo creo que a lo mejor hay que intentar educar a los chavales pero no con medidas tan excluyentes. Me consta que hay reincidencia que cuando se ha aplicado eso es porque hay un grupo determinado, incluso un menor, algún uso, que es bastante reincidente y que además ya entra de forma provocativa en la biblioteca. Y me consta porque se ha quejado la persona que lleva a la biblioteca porque realmente se siente mal teniendo que aplicar esto. Pero lo que no podemos permitir es que alguien falte al respeto a todos los demás que están estudiando en la biblioteca. Sí, perdona que apuntille, Vicky. De hecho, en alguna de las ocasiones que he venido yo por aquí por otros motivos, me lo comentan y yo he tenido que intervenir. Y hay entradas por registro de vecinos quejándose de esas actitudes. Vecinos que vienen a estudiar a la biblioteca, que vienen a leer y que no pueden por estas actitudes. Entonces, llega un momento en el que hay que tomar cartas. Y si es un grupo reiterado de las mismas personas, ¿no se podrían tomar medidas desde servicios sociales o algo? Pues un poco para reeducar porque, hombre, no sé, yo no he estado delante de esos incidentes y no sé lo graves o poco graves que hayan podido ser. La medida es la expulsión, pero quizás, a ver, los organismos públicos no estamos para educar a todo el mundo con los comportamientos que nos han. Yo creo que también eso es un tema de las casas y de las familias. Es decir, que un niño se comporte de forma reiterada mal en la biblioteca, tener que llamar a servicios sociales, o sea, yo no me siento… o sea, yo creo que no es nuestro deber en este caso. Es decir, nuestro deber es aplicar la normativa de la biblioteca. Y si dice que un reincidente, pues el castigo o la penalización por asistir a la biblioteca cada vez es de más días, al igual que cuando tú no entregas un libro a tiempo, la primera vez que no lo entregas a tiempo te penalizan con no poder sacar un libro durante X días. Y si lo haces de forma reiterada, ese tiempo se incrementa. Pues esto es más o menos igual. Ahora, que un niño de forma reiterada incumpla la normativa de la biblioteca y por eso tengamos que llevarle a servicios sociales, yo sinceramente no creo que… no lo veo ni siquiera. Seguramente si lo hiciera se echarían encima porque estaría fuera de la ley. Supongo que esto no es competencia nuestra. Bien. Otro tema. Respecto al tema de lo del carnet joven, ¿se han impreso muchos carnes jóvenes en el ayuntamiento después de que aprobamos la colaboración esta del ayuntamiento para el tema del carnet joven? Pues últimamente no sé. Sé que al principio hubo un tirón y luego, como todo, se aplaca. Pero sé que últimamente no. Ha sido algo muy esporádico. Pinceladas hubo al principio, como le digo, un interés importante y se hicieron bastantes carnets. De hecho, compramos una máquina aparte para solo el tema de carnets porque se estaba usando compartida con la que había en la biblioteca y, bueno, se aprovechó, se compró una nueva porque también la de la biblioteca ya tenía unos años y, bueno, ya que tenemos tantos jóvenes artistas que les encanta pintar en las paredes, ¿se ha pensado la posibilidad de destinar alguna pared para que pinten exclusivamente ahí y no les den ganas a los chavales de pintar en otras paredes? Para hacer grafitis, vaya. Se ha pensado en alguna ocasión, pero si les soy sincera, no soy muy por la labor de esta técnica. Si tienen un espacio donde ellos puedan pintar todo lo que quieran, pues a lo mejor no pintan en otros sitios y, bueno, pues puede ser más bonita o más fea, pero tampoco tiene que ser una… Bueno, o a lo mejor es preciosa, no lo sé, pero que… Esa es una opinión, como otra cualquiera. Yo también tengo la duda de si uno enseña a pintar, luego la gente pinta donde no debe. Es decir, no sé. No sé, bueno. Yo creo que se podría… Yo creo que hay también otro tipo de expresiones artísticas como sobre el lienzo y demás que también están por explotar todavía en este municipio. Impulsamos el arte de momento en el lienzo. Bueno, a ver, preguntas para Mónica. ¿Se tiene algún tipo de plan de ayudas para los comerciantes de la Plaza de la Iglesia? ¿Están perjudicados por las obras y tal? ¿Algún plan especial? Bueno, un poco lo que les comenté en el pleno anterior. Se está haciendo una campaña. Yo creo que grabamos el último vídeo, yo creo que esta semana. Y una vez que ya se pueda dar forma, ya se va a seguir con el resto de los puntos que teníamos pendientes, como era un sitio donde dejar a los niños. También estábamos barajando la posibilidad de un servicio a domicilio. Pero bueno, todo eso se lleva a un proceso bastante pesado. Bueno, porque la obra teóricamente va a durar ¿cuánto? Cuatro meses. Cuatro meses. O sea, que bueno, que eso se pone en marcha pronto o se acaban las obras antes. ¿Ha habido muchas quejas respecto a las obras? ¿Se han resuelto muchas quejas desde la oficina de atención? Se han recibido varias, no mil, pero sí que o bien por teléfono o bien han estado allí. Y yo me consta que Ramón, que va todos los días a obra, también le paran y le cuentan e intentamos solucionar de la mejor manera posible. Pues momentos puntuales en los que se corta a lo mejor el acceso por una acera, porque la máquina está trabajando muy cerca. O un vecino que se ha retornado una chaqueta, un abrigo, porque se ha enganchado con una valla. Es decir, yo creo que cosas hasta cierto punto esperadas. No deseadas, pero sí esperadas. A ver, hay un programa destinado a los alumnos de cuarto de la ESO que se engloba en el programa educativo de cuarto más empresa de la Comunidad de Madrid, que está realizado en el Instituto. Y que, bueno, ¿están participando en este curso empresarios de hoyo? Sí. Porque las fotos y eso que hemos visto, pues no se les ve o no se les ha hecho. A ver, por ejemplo, un porcentaje muy alto ha ido a acampamento militar. Yo entiendo que eso son gente de hoyo. Y luego, entre los negocios que tenemos, por ejemplo, a los tajetes también, al polideportivo, al propio ayuntamiento. Y luego sí que hay varios negocios. No quiero decirte un nombre en concreto, pero hay varios negocios que también se han prestado. Se les solicitó a todos y unos han decidido que no, por cualquier circunstancia. Sí, bueno, ellos solicitaban una serie de lugares donde querían llevar a cabo su labor, la biblioteca, por ejemplo. Y creo que también era un taller, por ejemplo. Bueno, se les solicitó a dónde queréis o dónde os gustaría ir. Y a la medida de lo posible, solicitando a las empresas de hoyo, ellos nos contestaron e intentamos ubicarlos en los lugares que ellos solicitaron. Otra pregunta. Los paneles turísticos inteligentes. ¿Cuántos usuarios tienen y cuánto han costado? Yo creo que estás preguntando por algo distinto. Una que son los paneles, que tenemos, me parece que son siete u ocho en el municipio, que tienes un mapa y cada uno te cuenta un poco la historia y tienen una señal que te puedes conectar con un app y todo eso. Y otra cosa es el Mupi, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El Mupi es el que es interactivo, vamos, el interactivo, que se mueve, vaya. Eso es uno. Mupi solo hay uno. Vale. No, no, no. Me refería a los otros, a los paneles informativos. Usuarios cualquiera que pase a su lado y se pare a leerlo. No, no, no. Bueno, lo de los usuarios es complicado, entiendo, de ver. Pero el coste, ¿qué coste han tenido esos paneles? Pues te lo tengo que mirar porque de memoria no me lo sé. Vale. Ana, ¿cuántos vecinos de hoyo se han beneficiado de las becas de la Universidad Nebrija y de la Francisco Victoria? Me parece que hay una beca. ¿Cuántas para el próximo pleno? ¿Cuántas? Me parece que hay una beca de grado de la Francisco Victoria, había uno, pero luego de la Nebrija creo que había uno de grado y otra de posgrado. Lo que no sé es si se han solicitado las dos y se han cubierto. Pero nos enteramos, claro. Bien. Bueno, para María, los vecinos se siguen quejando del mal servicio de los autobuses. Entonces, yo hoy mismo iba a venir en autobús porque me ha traído alguien, porque siempre pasa alguien que me conoce y me recoge, pero no hubiera llegado. El autobús no llega a la hora que tiene marcada. No pasa por las paradas. No pasa por las paradas. O sea, yo teóricamente iba a coger un autobús que debía de pasar por mi parada a las 7 menos 10 y ni a menos 10, ni a menos 5, ni a las 7. Quiero decir, que no pasan a las horas que tienen programadas. Y yo creo que hay veces, pues el otro día en las comisiones informativas yo estuve esperando 35 minutos. Pasaron dos para abajo para el cuartel, pero para arriba tardó dos veces que he cogido el autobús. O sea, que la gente que lo coge a diario, pues supongo que estarán muy hartos. Vale. O sea, varias cosas. Yo, todo el mundo que me lo dice, le digo lo mismo, que me manden un correo, que me lo digan. Y esa cita que tengo pedida en el consorcio, les pongo todas las quejas que hay. Por otro lado, sí que hay gente que usa el autobús a diario y me han manifestado que sí, que está funcionando bastante bien. Lo cual no quita para que efectivamente sí que haya quejas, fallos, cosas que se pueden mejorar. Y tengo varios temas que tratar con la técnica. En cuanto que me de cita lo vuelvo a exponer. Pero sí que es necesario que todo el que tenga alguna queja de los autobuses la exponga, me la haga llegar. Porque si no, yo no puedo reclamar nada, salvo lo que yo vea, porque yo también lo uso. Bueno, pues te lo haré llegar por correo electrónico. Lo que a mí personalmente me ha pasado, o si me llegan quejas concretas, porque bueno, en general es una queja, pues en general la gente se queja. Pero no datos concretos. Lo que yo he vivido sí que es concreto con fecha y hora. Eso es lo que hace falta, el dato concreto para poder decir, oye, pasa esto, vamos a solucionarlo. A ver, se están atendiendo a vecinos los viernes, pero ¿se podrían atender a los vecinos otros días? Sí, habitualmente atiendo otros días. ¿Otros días? Los miércoles siempre, otros días también entre semana, incluso por la tarde, si no pueden por la mañana, también me he reunido. Nadie se queda sin atender. Bueno, lo de los talleres ya me habéis contestado y bueno, me están contando también que hay más robos y cada vez más sofisticados en los comercios de hoyo. Las cámaras que hay de seguridad, las carreteras funcionan, no funcionan, se destinan a otros usos o se podrían destinar para temas de seguridad. Si me permites, sí, funcionan y de hecho un último caso que ha habido en una de las tiendas de hoyo, creo que han localizado el coche gracias a las cámaras, el vehículo en el que se fugaron. Lo que pasa es que está Policía Judicial con ello. Está colaborando Policía Judicial con nuestra policía local y lo que dice Juan, gracias a las cámaras, parece que se les tiene casi con toda seguridad localizados. Vale, bueno, pues esto es todo. Tampoco podemos decir más. Vale, pues pasamos al siguiente punto. Lectura en relación de víctimas, violencia de género. La señora Mara, María Adela Cortes Molina, tenía 44 años y fue asesorada por Fortual Paredes. 12 de febrero, Navía, Asturias, Paz Hernández, asesinada por su pareja. 20 de marzo, Getafe. Marina y Alejandro asesinados por su padre. Bien, pues finalizado la parte de expositiva y resolutiva del resolutorio del pleno, pasamos y damos la voz a los vecinos. ¿Algún vecino quiere tomar la palabra? ¿Alguna pregunta? ¿Algún enruego? Felipe. ¿Se oye? No, se oye, pero sin el micro. Yo quiero hacer una pregunta referente al deporte, que me ha gustado mucho. Se ha hablado aquí del senderismo, de las personas que vienen, pero yo creo que es mucho peor para el pueblo las bicicletas. O sea, que pasan 100 personas andando y pasan dos o tres bicicletas y hacen mucho daño las bicicletas que las personas. Yo creo que deberíamos intentar a ver cómo se arregla algo de controlar un poco las bicicletas. Creo que es difícil, pero es que tienen el campo, yo invito a cualquiera a dar una vuelta por ahí y se ve que casi todo lo están son las bicicletas. ¿Que es difícil? Pues sí, pero había que poner un poquito de… a ver si conseguíamos hacer algo. A ver, voy a hacer lo mismo que ha hecho José Ramón Mendoza antes. Decirte que no estoy de acuerdo contigo. Hay estudios al respecto. Los senderistas no levitan ni los corredores, igual que las bicicletas. Las bicicletas en algún momento ejercen una labor también de compactación de los caminos, que los caminos sufren por el agua. Hay estudios, Felipe. No estoy de acuerdo. Es decir, el que actúa mal en el campo, por ejemplo, lo que no se debe de hacer es ir derrapando por los caminos y hay gente que lo hace. Entonces, claro, en ese sentido el senderista no lo hace y el ciclista sí. Y eso es lo que sí que hay que trabajar en la educación y en hacer que la gente se comporte dentro de unas normas de buena conducta. Nosotros ahora mismo estamos trabajando en una campaña de uso responsable de los caminos. Es decir, el camino, yo es lo que digo siempre, porque así lo dice la ley y lo dicen muchos estudios y es lo que hay. Es decir, los caminos, el uso que tienen contemplado es ese. El uso de ocio y deportivo, aparte del de trasladarse, lógicamente. Y, bueno, erosiona muchísimo más una cabra, un jabalí o un caballo. Y el caballo tiene prioridad en los caminos sobre el peatón y sobre el ciclista. Yo lo que quiero es demostrarse, muchas veces, que la persona va en la boca y la rueda va en la boca y la rueda va en la boca y la rueda va en la boca. Pero, ¿me quieres decir que cuando caminas la flexión de la suela no mueve el terreno debajo del pie? No. Hay estudios, Felipe, hay estudios. De verdad, no estoy de acuerdo contigo, nada más. No quiero entrar en más polémica. Si me permites, señor alcalde, estando parcialmente de acuerdo con… Bueno, no voy a estar todo, porque no tendría gracia esto. Aunque lo esté, no lo voy a decir. Estando parcialmente de acuerdo, el problema de las bicicletas no es tanto el camino. Aunque sí es verdad que últimamente, de un tiempo a esta parte, cuando eran 12 bicicletas más o nada, cuando son 200, ya el problema es diferente. Pero el problema fundamental no es ese, el problema fundamental es el no caminos. Eso es. Perfectamente, totalmente de acuerdo. Eso es lo que… Totalmente de acuerdo. Pero yo insisto en lo que digo, descerebrados, los hay senderistas, ciclistas… No, pero hay que controlar esos descerebrados. Claro, claro. Es que estamos diciendo, cuando había 5 o 6 bicicletas, que se saliera una del camino, pues no pasaba nada. Pero cuando, vamos, tú lo aseguro que lo has visto más que yo, porque vas más por ahí en bici que yo. No, y cuando voy andando también, cuando voy andando lo veo con los ciclistas, pero cuando voy en bici también lo veo con los senderistas. Sí, también. ¿Sabes? En vuestro mano también lo digo con eso, nada más que nada. Y, de hecho, bueno, un problema adicional que hay, porque a mí me dirán que no hay motos en la Cuenca Alta del Manzanares, pero yo las oigo. Estoy en la Peña del Águila o en el Alto de Peña Liendre y oigo motos. Sí, sí. Y eso sí que… Esos son peores. Bueno. Es otro cantar. ¿Más están por vidas? Venga, nada más, por favor. ¿Algún vecino más? Sí. Buenas noches. Señor alcalde, el 10 de febrero de 2018 usted declaró públicamente que había tenido mucho éxito cuando usted solicité información del ayuntamiento de hace unos 30 años para demostrar lo que era para usted un asunto importante. Sin embargo, aunque tengo exactamente los mismos derechos que usted para solicitar información al ayuntamiento, lo cual he estado haciendo durante el último año, el ayuntamiento ha decidido no responder a ninguna de esas 15 solicitudes individuales de información que ha presentado. Estoy sorprendida por el hecho de que el ayuntamiento no haya cumplido con su obligación legal. Y para tratar de resolver este asunto con más discreción hice el esfuerzo de hablar en dos ocasiones con el secretario municipal en diciembre y enero y también con la concejala de urbanismo a principios de febrero. También les proporcioné a cada uno con una lista de documentos pendientes. Hasta la fecha todavía no he recibido ninguno de los documentos solicitados. Por lo tanto, no me deja más remedio que habla de este asunto aquí en el Pleno. Espero no ser la única persona aquí presente que se haya leído el texto completo de la ley de transparencia. La ley de transparencia tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligación legal y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos. Conforme el artículo 12 de la ley, cualquier persona puede solicitar información al ayuntamiento y por el artículo 20, el ayuntamiento está legalmente obligado a responder a dicha solicitud en un plazo máximo de 30 días. Si no pueden responder dentro de este margen de tiempo, deben informar al solicitante de dicho retraso y que solamente podrán extenderlo por otros 30 días más. Por lo tanto, su falta continua de proporcionarme la información solicitada es una violación de la ley de transparencia y de mis derechos. Por lo tanto, me gustaría obtener un compromiso por parte del señor alcalde de que van a entregarme la información solicitada con anterioridad al próximo pleno. Muchas gracias. Si quieres contesto yo, es que justamente esta mañana hemos tenido una reunión, solo porque sepas que no ha caído en saco rojo, roto todo lo que ha solicitado, sino que era bastante documentación. Y justamente hemos estado reunidos esta mañana para ver una parte que faltaba, lo que se puede proporcionar, lo que no, lo que hay, lo que no hay. Entonces, sí que, vamos, seguíamos en ello. Te pido disculpas si crees que ha pasado demasiado tiempo, pero que sí que te vamos a contestar. Espero que… ¿Y me estás en cuantos días? Eso te iba a decir. La semana que viene es un poco extraña, la siguiente semana te lo… Si ponemos la que viene antes de las vacaciones y, si no, después de Semana Santa, esa semana. Te contestamos para que tú veas lo que hay, lo que no hay, lo que se te puede dar, lo que no, y ya haz tú esto en consecuencia. Vale, muy bien. Muchas gracias. Nada. Bien, ¿algún vecino más? Bueno, pues muy buenas noches. Levantamos la sesión. Hasta mañana. Gracias.